Este mensaje, Abraham Restaurado, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 11 de febrero de 1961 en Long Beach, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar de nuevo otra vez esta noche en la iglesia para hablar de la palabra, la palabra eterna del Dios eterno del cielo. Estoy un poquito cansado. Tuvimos dos servicios esta mañana en el desayuno de compañerismo de los hombres cristianos de negocio. El Señor nos dio una gran bendición. Algo sucedió en mi propia vida que yo nunca lo olvidaré. Y así que estoy tan agradecido con el Señor. Fue una confirmación que lo que estoy tratando de hacer para el Señor, el Señor lo vindicó que era su voluntad. Y ustedes saben cómo uno se siente cuando algo como eso sucede. Lo hace a uno sentirse muy bien. Ahora, yo los he estado reteniendo un poquito tarde. Lo siento que lo he hecho. Y yo, sencillamente, esta mañana pensé que yo iba muy bien. Y yo dije, son 25 minutos para las 11 y el reloj se había parado por una hora, dijo el hermano Dean. Así que me imagino que es solo de la manera que es. Ustedes saben, sencillamente nos falta tiempo. Hay tanto que decir y tan poquito tiempo para decirlo. Mañana, en la mañana, yo pienso a las 11 o a las 11 y media, cuando se despida la iglesia, yo voy a venir aquí otra vez para un mensajito a la iglesia, si es la voluntad del Señor. Eso es después que el pastor y todos terminen con sus actividades de la mañana y con la escuela dominical. Y luego mañana en la noche vamos a orar por los enfermos. Eso es si vienen suficientes para hacerlo. Ven, tenemos que tener suficientes para formar una fila de oración. Si es que vamos a orar por los enfermos. Miren, mi hijo dijo que el otro día que cuando él estaba repartiendo las tarjetas de oración, después que él repartió con unas 20, él dijo que fueron todas, que ya no había más gente, que no podía repartir más tarjetas porque no había tantos así. De esa manera es cuando estamos en una iglesia pequeña. Ustedes saben cuando tenemos reuniones de iglesia, ven, cuando llegamos a grandes audiencias. Y entonces mañana en la noche, si ustedes tienen amados que quieren que se ore por ellos, ahora estamos planeando si la voluntad de Dios orará por los enfermos mañana en la noche. Estén aquí a las 6 antes que empiecen alguna de las actividades de la iglesia. Obtengan su tarjeta de oración y estén listos para que se ore por ustedes mañana en la noche. No sabemos cómo va a ser, pero trataremos quizás de orar por ellos en la fila o como él. El Señor guíe. Y luego el próximo, el próximo domingo en la noche otra vez, se va a orar otra vez por los enfermos nosotros, si el Señor provee y es su voluntad. Y luego el miércoles es, el miércoles en la tarde, voy a hablar en el Old Bizka Home. El hermano Smith creo que es Smith, creo que ese es su nombre, un hermano muy fino. Yo he estado como misionero en ultramar con él, y él es sencillamente un hombre maravilloso. Yo pienso que están teniendo alguna clase de reunión allá, así que yo voy a hablar allá el próximo miércoles en la tarde y luego regreso aquí para el servicio del miércoles en la noche. Y luego para el lunes que sigue, estamos tratando de ver si podemos tomar un día entre todo eso para ir al lugar del hermano Espinosa a San Bernardino, antes que vayamos a Bakersfield, o cerca de Bakersfield, en donde el lugar, ¿cuál es el nombre de ese hermano Gene? Visalia, creo que tienen un auditorio y está entre Fresno y Bakersfield, para que se puedan reunir a los dos grupos de gente, porque allí hay gente de ambas ciudades que quieren venir, y ellos la pusieron allí entre medio en Visalia, así que estén orando. Y luego de allí vamos directamente a Ohio, de regreso a la región de la nieve, y estaremos allí con la cooperación de las asambleas y de los independientes y todos juntos en Ohio, en el auditorio, y luego a, ¿cuál es el nombre de ese lugar Gene? En Ohio, Middletown, Ohio, es un centro de baloncesto, y luego vamos de allí a, creo que es Monroe, Virginia, o un lugar allí donde hay como unas 17 pulgadas de nieve esta noche. Y luego regresamos de allí y vamos a Bloomington, Illinois, la siguiente semana, y luego de allí, los últimos 10 días, 8 o 10 días en Chicago, en la Lane Tech, a donde hemos ido tantas veces. Eso es patrocinado por los hombres cristianos de negocio del Evangelio completo. Y estaré en casa un día, y luego voy a Colombia Británica del Norte, allá en donde la nieve es muy profunda. Y así que estaré allá, entonces, en la Grande Prairie, y pienso que el siguiente es Doudson Creek, y luego Fort St. John. Esa es la última parada antes que uno entre a Anchorage, Alaska, 1,500 millas dentro de lo desolado. Luego, si es la voluntad del Señor, voy a regresar, y de allí voy a ultramar, y luego espero regresar a mi lugar nativo el próximo otoño, para esas fechas. Si es la voluntad del Señor, para esas fechas, en el principio de otoño, en octubre, en noviembre, si el Señor se tarda, si no se tarda, si Él me lleva, antes de ese tiempo, los encontraré al otro lado. Si Él tarda, estaré con ustedes, y nos iremos arriba para verlo a Él. ¿Ven? Iremos arriba para encontrarlo en el aire. Ahora, eso pudiera suceder en cualquier momento. No sabemos, sencillamente no lo podemos saber, pero, y nosotros somos misioneros. Yo les estaba hablando a algunos esta mañana, y ellos estaban hablando tocante a... ¿Qué piensan ustedes tocante a la situación americana aquí? Es igual a todos los otros, los otros misioneros y los demás. Creemos que el avivamiento está en las otras tierras ahora. La gente de allá, hay como, ustedes saben, hay tanto pez en el lago, y cuando el último sea pescado, eso es todo. Dios no tendrá un cuerpo anormal. Él no tendrá una mano con seis dedos en ella. ¿Ven? Será que cuando ese cuerpo esté completo, eso será todo. ¿Ven? No importa cuánto más uno predique, o lo que Él haga, no habrá más que vendrán. Así que, casi, y es de esa manera en nuestra nación, amigos. Es una hora terrible en la que estamos viviendo. Ustedes no lo comprenden. Pregunten a algún otro evangelista. No solamente tomen mi palabra, o miren por todo el país. Vean en donde ustedes ven las grandes masas viniendo a Cristo. Bueno, uno puede ir a Bombay, India, y silbar una alabanza por unos cinco minutos tocante al Señor, o hablar cuatro o cinco palabras, y cinco mil personas están allí, clamando para ser salvas, ¿correcto? Y luego aquí, vamos de lugar a lugar, y batallamos, y nos esforzamos, y batallamos, y nos esforzamos. Sencillamente no. Únicamente hay una cosa que la gente americana puede hacer. Eso es patrocinar un programa allá. Ellos tienen el dinero aquí. Ellos no tienen nada allá. Y no lo pueden pagar. Pero ellos, ciertamente, están dispuestos, y lo quieren oír. Parado yo, en una rampa, despidiéndome, y decenas de millares están allí, moviendo sus manos de un lado al otro. Solo, para que uno solo predique otros cinco minutos, tocante a Jesús. Solo diga unas cuantas palabras. Yo dije eso, y veo que hay una mujer hindú sentada aquí, en frente de mí esta noche, y, ¿es usted? ¿Es usted de la India? Oh, del sur de la India. Bueno, hay una gran oportunidad, y la voluntad del Señor, este octubre que viene, voy a estar cerca de Calcuta, y allá en Bombay, y allá, quizás allá en Tailandia. Y esperamos que sea así. El Señor verdaderamente ha bendecido esas reuniones. ¿Por casualidad no estuvo usted en la reunión de Bombay, cuando yo estuve allí? ¿Estuvo usted? No estuvo. Me imagino que usted oyó tocante a ella. ¿Perdóneme? ¿Oh, sí? Bueno, eso fue maravilloso. Fue una gran reunión allí. Dios ciertamente bendijo a su pueblo. Y yo nunca olvidaré, mientras viva, esa reunión aquella noche en Bombay. Ellos, ellos, me reuní con el obispo de la Iglesia Metodista, y muchos de los líderes, y ellos no querían que fuera bajo ese patrocinador que yo estaba. Y ellos, yo ya había recibido dinero de esas pobres mujeres y hombres para ir allá. Y de seguro yo iba a ministrar mientras yo estuviera allí, de todas maneras, aunque el administrador se había equivocado tocante al itinerario. O mejor dicho, tocante al patrocinador. Pero, oh, hermano, yo nunca he visto en mi vida a tanta gente asistir a una reunión. Y el alcalde de la ciudad estaba allí. Y eso fue cuando el hombre ciego recibió su vista parado allí, cuando yo reté a todo maometano y a todos ellos. Vengan, denle su vista, y yo les creeré. Ven que el Dios, Él era un adorador del sol. Ahora se quedó ciego. Él adoraba la creación en lugar del Criador. Yo dije, yo estaba allá en el templo de los Heinz, ustedes saben, y los Budas, y todos ellos estaban allí. Y ellos, había siete u ocho religiones diferentes, y cada una de ellas estaba en contra de Jesucristo y no creía en Él. Así que esta noche, cuando vino ese gran desafío, todos ellos estaban sentados allí. Y yo dije, miren, aquí está un hombre que ha estado ciego por 20 años. Y ustedes piensan que yo le estoy adivinando los pensamientos de su mente. Ustedes saben, les dije a hombres santos, ustedes saben, y lo demás, a los adoradores. Y yo dije, ustedes piensan que es telepatía, que es adivinando los pensamientos de su mente, porque le dije cuál era su nombre. Ni siquiera lo podía pronunciar. Lo tuve que deletrear. Ven. Y así que yo dije, eso fue correcto. Y él era un hombre que tenía dos hijos y su esposa. Y uno de los hijos tenía ocho años, y el otro tenía diez años, o algo así. Y yo dije, ahora, ustedes pensaron que fue telepatía. Ahora, si eso es telepatía, entonces ustedes vengan aquí. Yo no sé nada tocante a la telepatía. Si es, ustedes son un genio de ello. Yo no sé nada tocante a psicología. Ustedes vengan aquí y denle a él su vista, y yo los seguiré. ¿Ven? Yo dije, si la religión maometana es tan poderosa, y este Corán está correcto, yo dije, entonces, que los sacerdotes maometanos vengan aquí y le den a él su vista, y yo seré un maometano. ¿Ven? Yo dije, ahora yo los desafío a ustedes, a todos en el nombre de Jesucristo, que vengan y le den su vista. Yo nunca hubiera dicho eso si no hubiera visto una visión que él iba a recibir su vista. Pero yo sabía en dónde estaba parado. Ese fue el grupo más callado que ustedes jamás oyeron. Miles, bueno, me tomaron dos horas para atravesar en un automóvil para llegar allá. Y así que el hombre estaba parado allí, y yo dije, él dijo que serviría a Dios que le diera su vista. Yo dije, eso es un gran desafío para la religión maometana, para la de Buda, de los Heinz, de los Sikhs, o la que pudiera ser. Allí está. Así que nadie, yo dije, ¿por qué están tan callados al respecto? Yo dije, ¿saben ustedes la razón que ellos no vienen? Es porque no lo pueden hacer. Y ni tampoco yo puedo. Pero el Dios del cielo ha resucitado a su hijo Jesucristo, de quien testigo yo soy. ¿Ven? Yo dije, yo vi una visión de que él va a recibir su vista. Y yo dije, si él no recibe su vista, entonces yo soy un profeta falso. Échenme fuera de la India. Sí, sí es. Si él sí recibe su vista, ¿cuántos de ustedes recibirán a Cristo como salvador personal? Y se olvidarán de su profeta maometano y lo demás. Tan lejos como uno podía ver, había masas de manos, millares y millares. Allí estaba. Eso es. Yo le hice una señal a él. Yo le dije, al intérprete, le dije, no intérprete esto. Yo dije, Padre Celestial, otra vez, es un monte carmelo. Yo dije, tú no permitirás que tu palabra sea derrotada porque tú me mostraste que el hombre iba a recibir su vista. Yo dije, que el Dios que me mostró la visión de sus ojos abiertos, que él abra los ojos. Y él dio un grito y él podía ver allí tan bien como yo puedo. Y él se fue. Él corrió hacia el alcalde de la ciudad. Yo tuve que dejar la plataforma. Yo no tenía zapatos cuando salí de allí. Y sin bolsillos en mi ropa. Y ellos tenían grandes filas de gente. Me imagino que eran guardias o algo que traían palos largos. Ustedes saben que los estaban deteniendo. Y esa gente pasaba por los pies de ellos, por entre sus piernas, solo para tocarlo a uno. Pasaban por arriba de sus espaldas. Yo me tuve que ir de la ciudad. No podía ni siquiera salir a la ciudad sin tener protección. Y ese hombre ha testificado entre el gobernador, o mejor dicho él, lo que el presidente, creo yo, que es allá. Y el alcalde de la ciudad fue testigo de ello. Yo tenía su nombre. Lo tengo ahorita en uno de mis bolsillos, creo yo, allá en el motel, en uno de los bolsillos de mi saco. Y ellos me invitaron de nuevo a, ¿cómo se llama? Nueva Delhi, Nueva Delhi, Nueva Delhi. Creo que es en donde tienen un anfiteatro allí en el que pueden sentar un millón de gente. Así que espero regresar. Él todavía es Dios. Amén. Él nunca cambia. La hora viene. Y como dije esta mañana en la plática, si un hombre alguna vez va a esos países y se da cuenta de la necesidad de esa gente, entonces nos sentimos avergonzados de nosotros mismos. Y hay hombres allá predicando el evangelio y nuestras iglesias están sustentando a tantos como podemos. Algunos de esos hombres están predicando el evangelio sin zapatos. Eso es correcto. Los misioneros predicando el evangelio sin zapatos. Quizás con un plato pequeño de comida asesorada como dos veces a la semana. Andando entre las selvas y por todas partes tratando de predicar el evangelio. Y nosotros edificando edificios de 6 millones de dólares. Y como si nos fuéramos a quedar aquí para siempre y predicando que la venida del Señor está a la mano. Para mí no tiene sentido. Yo, 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 yo no quiero empezar en eso. Estamos en otro tema. Ahora, anoche, antes que abordemos la palabra, abordemos al autor en oración. Inclinémonos los rostros. Nuestro Padre Celestial, estamos congregados otra vez esta noche en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, tu Hijo. Nos hemos congregado en su nombre porque Él prometió que si dos o tres se congregaban en su nombre, que todo lo que ellos pidieran, cualquier cosa, ellos la recibirían. Ahora, Padre, hay más aquí que eso. Pero eso solo muestra que tú estás dispuesto a encontrarte con la iglesia sin importar cuánto esté en la minoría. Tú todavía te encontrarás con tu pueblo. Y estamos pidiendo esta noche que tú vengas y nos bendigas. Mañana, el domingo, miles de púlpitos estarán abiertos por todo el mundo mañana. Dios, algunos de ellos ya están abiertos en otros países. Ya es domingo en la mañana en otros países. Pedimos, Padre, que tú unjas a tus ministros en donde quiera. Unge a tus misioneros en donde quiera que estén. Tus siervos que están orando por los enfermos. Dios, que estén tan ungidos que grandes señales y prodigios sean hechos en donde quiera, en todo hombre, en toda iglesia y en toda fase del cristianismo. Señor, que llegue el tiempo en el que Dios derrame su espíritu de tal manera que los críticos retrocedan y la iglesia del Dios viviente sea reunida como una gallina que reúne a sus polluelos. Dios, concédelo, Padre. Oramos por esta iglesia que ha abierto las puertas para traernos aquí. Pedimos que mañana tú bendigas al pastor, a los maestros de la escuela dominical, al coro y todas sus actividades, al laico, a sus diáconos, síndicos y a todos los demás. Que en la mañana cuando ellos se reúnan para la clase de la escuela dominical, que grandes señales y prodigios acontezcan. Que el Espíritu Santo caiga en el edificio, que empiece un avivamiento, que caigan bajo el poder de Dios postrados en los pisos por todas partes. Que sea un ejemplo en la ciudad de lo que Dios puede hacer cuando su gente se reúne y se congrega para orar. Mirando esta noche a ese hermano hindú y a esa mujer y los niñitos, estoy tan agradecido, Señor, que ellos están aquí con nosotros esta noche. Y solo es para mostrarnos, Señor, que verdaderamente está escrito en la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Y tú, tú, tú honras a aquellos que te alaban y que te temen en todas las naciones. Estamos tan agradecidos por esto que tú eres un Padre universal para todos nosotros, un Padre eterno. Y pedimos, Señor, que tú envíes tus bendiciones eternas sobre nosotros esta noche. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a aquellos que pecaron contra nosotros. Que no haya una sola raíz de amargura que quede en nuestros corazones en ninguna parte. Que el Espíritu Santo purgue nuestras vidas y nuestras conciencias para que esta palabra que nos estamos preparando para traer pueda salir ungida por el Espíritu. Que tú circuncides los labios que hablan y los oídos que oyen para que no caiga sobre tierra escasa o sobre piedras para ser llevada por las aves del cielo, sino que caiga en tierra buena y rica de fe y produzca a ciento por uno. Concédelo, Señor. Reencomendamos todo a ti y nosotros mismos con ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo mismo he estado disfrutando estos mensajes, lo que recibo de ellos sobre Abraham es, los están disfrutando ustedes, Abraham. Y abordándolo, yo no sé lo que ustedes vayan a decir porque el Espíritu Santo nos guía de una cosa a la otra. Y ciertamente lo estamos disfrutando a nosotros. Anoche, mejor dicho, la noche anterior vimos cuando Él fue llamado de Dios. Anoche vimos que Él se había separado de, en obediencia total. Y vimos que ustedes no pueden ser bendecidos y Dios no puede hacer nada por ustedes hasta que ustedes le obedezcan completamente a Él. Ahora, hay una pequeña instrucción que le voy a dar a los enfermos. Si ustedes pudieran venir aquí y se puede orar por ustedes, ángeles pudieran poner las manos sobre ustedes y no les hará nada de bien hasta que primero lo crean y lo acepten y lo confiesen, pues Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Tenemos que confesarlo primero, antes que Él lo pueda testificar delante de Dios, pues Él es el sumo sacerdote allí para interceder sobre nuestra confesión de lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, ¿qué es sanidad divina? ¿Significa ahora que tenemos que esperar hasta mañana en la noche para ser sanados? No, Señor. ¿Tengo yo que venir a la iglesia? No, Señor. En el momento que ustedes le creen a Dios y la aceptan como su propiedad personal, está concluida allí mismo, correcto. Cuando fui sanado, hermano Brandon, yo fui salvo la semana pasada, yo fui salvo la noche anterior, hace 10 años. Usted fue salvo hace 1,900 años cuando Jesús murió por ustedes en el Calvario. Y toda bendición redentiva que Dios tiene para ustedes, Jesús dijo en la cruz, consumado es, ya está todo pagado. Es lo mismo que si ustedes estuvieran en la casa de empeño y Dios vino y los sacó. Oh, qué hermosa lección hay en eso. Puedan que entremos en ello la próxima semana hablando de Ruth y de Noemí, del pariente redentor. Esa es una lección hermosa. Hay muchos. Toda la Biblia es hermosa y sencillamente toda ella, porque es la palabra de Dios. Miren, el momento que ustedes puedan aceptar su sanidad o su salvación, si ustedes van caminando por la calle, si ustedes están en donde quiera que estén, el momento que ustedes la acepten, ahí es cuando ustedes dan la vuelta completamente. Yo estaba podando el césped aquí hace como un año en mi patio de atrás y estaba tratando. Algunas veces tengo que usar mi overall y podar una porción. Luego alguien viene y tengo que ir a orar por ellos. Salgo por la puerta de atrás y me cambio y regreso. Y se me había terminado la gasolina. Y así que al entrar al porche, vi una camioneta vieja y maltratada de tenerse enfrente de mi casa. Y un caballero vino de la calle caminando por la pequeña entrada para el automóvil. Y él dijo, estoy buscando al hermano Branham. Y yo dije, yo soy el hermano Branham. Él miró el overall que tenía puesto y todo. Él dijo, ¿es usted? Yo dije, yo soy. Y así que él dijo, bueno, hermano Branham, yo solo quiero hablar con usted por un momento. Me imagino que usted está ocupado. Yo dije, nunca estoy muy ocupado para hablar tocante al Señor. Y él dijo, bueno. Yo dije, ¿por qué no pasa usted? Él dijo, no, me quedaré aquí en el porche. Él dijo, hermano Branham. Él me dijo de dónde era. Él dijo, yo nací y me dedicaron o me consagraron o como ellos le llaman, como un luterano. Y él dijo, me imagino que cuando yo era un muchachito, esa fue la última vez que fui a la iglesia que yo recuerdo. A menos que mi madre me llevó en alguna otra ocasión de lo cual nada recuerdo al respecto. Dijo, estoy casado. Era un buen hombre de negocio. Dijo, yo tenía muchas cosas, muchas. Un buen negocio de automóviles y ganaba mucho dinero. Pero dijo, un día mi esposa fue allá con los pentecostales. Yo lo voy a citar de la manera que él lo dijo. Dijo, fue allá con los pentecostales y recibió los espíritus en ella. Y dijo, ella, dijo, ella estaba viviendo una buena vida. Y dijo, vino y trató de llevarme para recibir los espíritus en mí. Y yo dije, no, yo dije, yo dije, cariño, si tú quieres ir, dije, tú ve, dije, mira, recuerda, si tú estás cambiando tu vida. Dijo, nosotros, nosotros vivíamos una vida americana ordinaria. Fiestas de cóctel, bailes, borracheras y todo lo demás. Y dijo, yo estaba contento de verla enmendarse. Dijo, ella sí se enmendó. La hizo una persona diferente. Y dijo, yo pensé, bueno, si ella hace eso, yo soy muy feliz que ella lo haga. Y él dijo, mira, tú tienes la chequera. Y cada vez que tu iglesita necesite dinero, tu nombre es tan bueno como el mío en un cheque. Ve y escríbeselos. Y dije, pero por lo que a mí se refiere, yo, yo no soy religioso. Dijo, si tú quieres ser religiosa, sigue adelante. Y dijo que, bueno, ella estuvo en esa iglesita como por un año. Y dijo, ellos tuvieron una convención allá en Tennessee. Así que me parece que era la iglesia de Dios de profecía. Allá es en donde ellos, ellos tienen sus convenciones allá. Y así que él dijo que ella fue allá y dijo, yo estaba vendiendo un automóvil en un, en el, el lote. Y dijo, a unas damas. Y dijo, me había puesto mi saco de verano. Dijo, para ir allá a venderles. Y dijo, cuando regresé, me puse a pensar. Le di a esa mujer el segundo juego de llaves. Y metí mi mano en mi bolsillo y dijo, y saqué una pequeña tarjeta de ahí adentro con un signo de interrogación. Y en la parte de atrás de ella decía, ¿en dónde pasarás la eternidad? Bueno, él dijo, miré y pensé, bueno, ¿quién pondría eso en mi bolsillo? Y la tiré en el cesto de la basura. Y dijo, algo me dijo, pero eso tiene que ser solucionado. Dijo, me agaché y lo recogí otra vez. Y dijo, me puse a temblar. Y pensé, eso es verdad. Yo tengo más de 40 años de edad. Así que debería estar indagando en dónde la voy a pasar. Y dijo, dije, oh, mira, te estás haciendo todo un lío. Así que él la tiró otra vez. Trató de voltear y no mirar. Prendió el abanico y demás. Y dijo, él volteó para mirar eso otra vez. Eso continuaba sonando en su corazón. ¿En dónde pasará la eternidad? Él la recogió la tercera vez. Y dijo que lo puso tan nervioso al grado que aún no podía. Se tuvo que ir a casa. Dijo que él oyó que el famoso evangelista Billy Graham, en un estado vecino, al de él, estaba llevando a cabo una reunión. Dijo que él fue allá a esa reunión. Pensó que él podría hablarlo con el señor Graham. Y dijo, el señor Graham predicó un mensaje notable esa noche. Y él dijo, todos los que quieran ver, recibir a Jesucristo, pónganse de pie y levanten su mano. Dijo, yo me puse de pie y levanté mi mano. Dijo, ellos me metieron en el cuarto y me preguntaron si yo creía que él era el hijo de Dios. Y yo dije, sí, lo creo. Y ellos me dijeron que sobre mi fe, eso me hacía un cristiano. Y dijeron, todo terminó ahora. Él dijo, hermano Brannan, pero no estaba todo terminado. Él dijo, salí de allí y luego fui a otro lugar a la gente que se llamaba Metodistas Libres. Y dijo, ellos me dijeron que tenía que ser santificado y ser feliz y gritar. Y luego todo terminaría. Y dijo, ellos se quedaron conmigo. Y dijo, me sentí feliz, fui santificado y grité y estaba. Pero dijo, ellos me dijeron, todo terminó. Dijo, pero no estaba. Y dijo, luego yo fui a un famoso hermano pentecostal que recorre la nación de punta a punta de uno de los grupos pentecostales más grandes. Y dijo, él dijo, ¿has hablado alguna vez en lenguas? Dije, no. Dijo, entonces tú todavía no has recibido el Espíritu Santo. Dijo, entonces regresa a la otra tienda y recibe el Espíritu Santo. Dijo, ellos fueron muy amables conmigo, instruyéndome y todo. Y dijo, me quedé allí y había algunos de ellos que se quedaron conmigo muy entrada la noche. Dijo, finalmente el poder cayó sobre mí y yo hablé en lenguas. Y dijo, y salí de allí. Dijo, fui a ver al evangelista al siguiente día. Él dijo, todo terminó. Y dijo, hermano Brana, no estaba todo terminado. Y él dijo, luego yo, yo de allí me fui a, de allí. Él dijo, yo, yo fui a la voz de sanidad. Y dijo, cuando yo llegué a la voz de sanidad. Dijo, me reuní con todos sus hermanos allí. Y dijo, ellos me dijeron que yo había cruzado la línea de separación en mi vida. Que no había lugar para mí. Dijeron, lo único que lo puede ayudar, dijeron, es que vaya a ver al hermano Brana. Él es un profeta. Ahora, eso está mal. Pero, dijeron, él, él es un profeta. Él será capaz de mirar y ver en dónde usted cruzó esa línea. Y quizás usted tendrá que regresar y hacer algo. Hay algo que usted no ha hecho. O, vale más que lo vaya a ver. Él dijo, hermano Brana, aquí estoy. Y yo dije, bueno hermano. Yo dije, yo no soy un profeta. Yo dije, pero el Señor me permite discernir cosas para ayudar a la gente. Un pequeño don humilde. Yo dije, pero yo, yo mismo no me llamo un profeta. Yo dije, pero, pero usted no necesita un profeta para eso. Usted solo necesita ser bien instruido. Eso es todo. Usted no. Yo dije, yo le quiero preguntar algo a usted. Yo dije, lo que Billy Graham le dijo a usted era la verdad. Y yo dije, y lo que los metodistas le dijeron a usted era la verdad. Y lo que los pentecostales le dijeron era la verdad. Pero no era toda la verdad. ¿Ven? Yo dije, era la verdad, pero no toda ella. Yo dije, yo creo en aceptar a Jesucristo como salvador personal. Yo creo eso. Yo creo en santificación y limpiar una vida y ponerse feliz y gritar. Yo creo eso. Yo creo en hablar en lenguas y en el bautismo del espíritu. Y creo en todo eso. Dije, pero eso no es exactamente de lo que estamos hablando. Yo dije, yo le quiero preguntar algo. Yo dije, ahora recuerde. Usted dijo que por 40 años de su vida, usted no hizo nada al respecto. Él dijo, hermano Brannan, he vendido todo automóvil que tenía y se lo di a los predicadores y evangelistas. Yo he hecho todo lo que he podido hacer para hacer reconciliaciones por lo que he hecho en mi vida. Yo dije, eso no era necesario. Usted no tenía que hacer eso. ¿Ven? Yo dije, Dios nunca requirió que usted hiciera eso. Yo dije, usted no puede pagar por su entrada. Esa no es la idea. Pero yo dije, su gracia lo está metiendo usted. Él dijo, bueno, ¿qué debo hacer? Yo dije, nada. Usted no puede hacer nada. Yo dije, usted me dijo que por los primeros 40 años de su vida que a usted no le importaba Dios. Pero usted levantó un pedacito de papel que decía, ¿en dónde pasarás la eternidad? Y algo dijo, eso tiene que ser solucionado. Usted no se podió deshacer de eso. Ahora, usted se estaba yendo por un camino en esta dirección y de repente usted emprendió el viaje de regreso en esta dirección. A usted no le importaba Dios. Usted empezó a regresar para buscarlo a Él. Yo dije, allí en donde usted dio su vuelta, eso fue exactamente lo que lo cambió a usted allí mismo. Él dijo, entonces, yo lo he tenido todo el tiempo. Yo dije, seguro que sí. Él dijo, bueno, alabado sea Dios. ¿Ven? No es sobre alguna sensación si no lo creyeron. ¿Ven? Ahí es en donde ustedes tienen. Ustedes tienen. ¿Ven? No importa cuántas sensaciones de santificación. Si es una sensación certificada, si es una sensación recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero cuando ustedes reciben a Cristo como su Salvador, eso los cambia totalmente de dirección. Ninguno. Jesús dijo en San Juan 5.24, piensen en una mano llena de huevos, cinco y dos docenas de huevos, veinticuatro. Ven, 5.24, el que oye mi palabra y cree al que me vio, tiene tiempo presente, vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí lo tienen ustedes. ¿Ven? Ahí mismo ustedes cambian totalmente de dirección. Esa es una parte del Espíritu Santo. Santificación es otra parte del Espíritu Santo. Entonces, cuando ustedes se llenan tanto de Él, que no pueden hacer nada más, como el hermano Rose dijo, Él entonces les da a ustedes otro lenguaje. Entonces, sí, y luego Él sencillamente los llena. Se necesita el Espíritu Santo. Ninguno puede venir a mí. Si el Padre no le trajere primero, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ahí lo tienen. Así que cuando ustedes tengan el más pequeño tintineo en su corazón para venir a Cristo, háganlo de inmediato, porque esa es la cosa más grande que jamás les haya sucedido a ustedes, que Dios los llame a ustedes para la cena de las bodas de su Hijo. Yo no sé de algo más grande. Ahora, su historia, Abraham, anoche lo dejamos, después que él había pasado por una gran prueba. Y Sara había decidido que ella le daría a Agar a él como una esposa, y ella dio a luz un bebé y lo llamó Ismael. Y Abraham todavía sabía que eso no estaba correcto. Así que él fue delante de Dios. Dios fue el plan de Dios de hacerlo, pero Dios le había prometido el bebé por mayo de Sara. Y ahora él tenía 100 años de edad, y Sara tenía 90. Y él fue delante de Dios, y Dios le apareció, y vino a él en el nombre del Dios Todopoderoso, lo cual la palabra hebrea allí significa el Chadai, el Todopoderoso. Y nos dimos cuenta, al estudiar esa palabra, que Chad significa pecho en hebreo. Chadai significa el Dios con pechos. Un Dios con pechos, para verter su propia fuerza dentro de sus hijos creyentes. Cuando ellos están enfermos, cuando ellos están débiles, cuando están abatidos, él derrama su fuerza dentro de ellos, mientras ellos se aferran de su promesa de pechos, y empiezan a sacar fuerza de esas promesas. El fuerte con pechos. Oh, yo pienso que ese es el cuadro más hermoso. ¿Ven? ¿Qué consolación para un hombre anciano de 100 años de edad? Todavía parado fiel en la promesa de Dios. Ahora, la Biblia dice, ellos estaban muy entrados en edad, estaban muy entrados en años. Era un anciano que se estaba aferrando a la promesa de Dios, y le dijo, yo soy el que tiene pechos, y tú no eres más que un niñito inquieto. La matriz de Sara había estado seca por 40 años. A ella le había pasado su periodo de menopausia hacia 40, 50 años antes que eso. Tal vez no había sucedido eso por un tiempo. Ahí estaba ella. Todas las venas en ella se habían secado y era estéril. Y él como hombre estaba como muerto. No había más hombre en él, en ese sentido. Y allí estaba él como un anciano y su esposa muy anciana. Y Dios dijo, pero yo soy la madre. Amén. Yo soy la madre. Solo toma, continúa aferrándote de mi promesa y continúa sacando. Yo soy capaz de hacer algo por ti. Oh, me gusta eso. Y para mostrarle a él lo que él iba a hacer, él le cambió su nombre en el capítulo 17. Y él cambió el nombre de Sara. Correcto. Fíjense bien en esos nombres. Significan algo. ¿Por qué él cambió el nombre de Jacob a Israel? ¿Por qué él cambió el nombre de Saulo a Pablo? ¿Por qué él hizo todas esas cosas después que él venció y entró en la gloria? Él dijo que su nombre fue cambiado. En Apocalipsis, se les da una promesa a los que vencieren que él les daría su nombre nuevo. Correcto. Cada vez que ellos vencían, se les daba un nombre nuevo. Abraham, cuando él finalmente venció, él cambió el nombre de Abraham. Dijo, tú ya no serás llamado Abraham, sino tú serás llamado Abraham. Abraham le dio parte de su nombre. Puso su nombre en el de él. Elohim. H-I-M. Y H-A-M, Elohim. En otras palabras, yo soy el padre de todas las cosas, ¿ven? Y yo te estoy haciendo a ti un padre de naciones. Así que yo lo he cambiado y te he dado parte de mi nombre. Padre de naciones. H-A-M. ¿Ven? Elohim. Abraham. Esa es una buena oración. ¿Pensaron ustedes alguna vez tocante a eso? Hay un gran evangelista hoy día llamado Graham. G-R-A-H-A-M. Billy Graham. Piénsenlo. Como Dios, en su misericordia, como él sabe, de antemano, y las cosas que él hace. Ahora fíjense lo que él hizo allá. Él lo cambió de Sarai a Sara. El nombre de Sarai, Sarai a Sara. Fíjense bien allí. Sara significa princesa. Y él fue padre de naciones. Oh, ¿no es eso hermoso? Para ese hombre anciano y esa mujer anciana, él de 100 años de edad, ahora la promesa estaba para ser cumplida. Ahora nos damos cuenta que después de eso Abraham tuvo, él se había separado y fue y rescató a su hermano Lot. Lo trajo de regreso. Y cuando él lo trajo de regreso y lo rescató del enemigo que lo hubiera matado, lo trajo de nuevo pensando quizás que él tal vez vendría ahora y se separaría de todas las cosas del mundo. En lugar de hacer eso, él regresó de nuevo allá a Sodoma como una puerca a su revolcadero y un perro a su vómito. Ellos regresaron otra vez. Eso es lo que yo he estado condenando tanto. Tomen, no importa cuánto yo condeno eso, lo van a hacer de todas maneras. Pero en el día del juicio, cuando sea tocada esta grabación que se ha grabado en el cielo, recuerden, responderá contra ustedes, correcto. La iglesia pentecostal se está poniendo fría y formal, yendo de regreso a sus grandes profundidades de la organización. Y mientras nosotros pertenezcamos a la iglesia, eso es todo lo que se necesita. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Ustedes tienen que tener el espíritu. Ustedes tienen que tener las obras, señales y prodigios y los demás como Dios lo prometió. Y ahí es en donde veo que la iglesia se está enfriando. No importa cuánto predique contra ello, yo me pudiera parar y decirle a las mujeres que no usen pantaloncitos cortos, que no se corten su cabello. Ellas lo harán de todas maneras. Yo puedo decir que las iglesias pentecostales están poniendo dinero en cosas grandes y obteniendo las modas y organizándose y dejando afuera a todo el resto de ellas. Igual que hicieron las otras iglesias que cayeron antes que ellas, pero ellas lo van a hacer de todas maneras. Dios dijo que lo harían. Pero lo que yo estoy tratando de hacer es arrancar y arrebatar y tirar de allí. Hoy día en la reunión cuando yo estaba predicando el Espíritu Santo cayó sobre un muchachito y vino allí y habló en idioma francés sin saber una sola palabra de francés y un hombre parado allí que no, sin interpretación, dos de ellos, uno ha sido un intérprete para la ONU. Lo tradujo y el Espíritu Santo habló y confirmó que el Espíritu Santo me había enviado a hacer esta obra y que me quedara fiel a ella y me quedara con ella sin importar lo que sucediera. Ellos lo van a leer en un... ¿Ven? Se está demostrando allí entre la gente pentecostal. Sí, señor. Hermano, ustedes presten atención. Huyan a la roca. Vayan a la casa de refugio. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las grandes murallas de Babilonia se están derrumbando. Como allá en la India, cuando ustedes tuvieron el terremoto allá, me imagino justo el año que yo fui. Hace como unos seis años cogí el periódico, el periódico inglés y decía, me imagino que el terremoto ya terminó. En la India no tienen cercas bonitas y cosas como todos ustedes tienen aquí. Ellos recogen piedras y hacen las cercas. Los animales se paran al lado de allí en la sombra de la tarde. Los pajaritos se meten allí y hacen sus nidos. Un día, ellos vieron que todos los pajaritos volaron de allí. Se fueron y todo el ganado no se acercaba para pararse al lado de las cercas y demás. Ellos se fueron al medio del campo y se pararon reclinándose uno contra el otro en el sol. Ellos se preguntaban cuál era el problema. Entonces, un gran terremoto sacudió al lugar y las paredes se cayeron. ¿Qué sucedió? Todos los pajaritos, si se hubieran quedado en esos pequeños huecos, hubieran sido matados. Si los animales hubieran estado parados al lado de esas grandes paredes y cercas de piedra, hubieran caído sobre ellos y los hubieran matado. ¿Qué era eso? Dios, por el instinto de ellos, les dio a saber que el terremoto venía y ellos volaron para encontrar un lugar seguro. Si Dios, el mismo Dios que los llamó a que entraran al arca, los podía llamar para que se alejaran de las paredes, Él es el mismo Dios. Bueno, entonces, si Dios puede usar a una vaca y a un caballo y a una oveja y a un pájaro por medio del instinto para que huyan de la ira venidera, vale más que ustedes se aparten de estas grandes y viejas paredes de Babilonia y huyan a Jesucristo porque ellas se van a desmoronar y caer uno de estos días. Recuerden, hubo una piedra cortada del monte sin manos que venía rodando entrando a Babilonia y la destrozaba por donde quiera que iba y el reino de este mundo de seguro caerá. Todo reino hecho por el hombre se tiene que hundir para que el reino de Dios pueda tomar el dominio. Toda organización hecha por el hombre caerá y se desmoronará para que el poder del Espíritu Santo pueda tomar a la iglesia y raptarla y llevarla a ese lugar allá arriba. Correcto, sí señor, ellos, todo ha servido a su propósito pero estamos en el tiempo hermano cuando Dios está llamando a su pueblo a salir fuera. La piedra que fue cortada del monte sin manos está rodando, entrando, derrumbando a Babilonia, aplastándola. Apártense de las grandes paredes amigo, entren en Jesucristo. Ese es el único lugar de seguridad y de refugio que yo conozco. Vemos allí que Abraham, cuando él se dio cuenta lo que Dios quería que él hiciera, él lo bendijo y cambió su nombre y cambió el nombre de Sara. Les dio una promesa segura de que eso iba a suceder. Entonces lo encontramos a él. Creo yo que es en el capítulo 18. Lo encontramos ya establecido en el campo, en alguna parte, en el desierto, en lo difícil. ¿Qué cosa? Oh, yo no sé por qué eso continúa borboteando dentro de mí. Yo, perdónenme. No, no me perdonen. Ahora, eso, eso no sería correcto. ¿Por qué es, hermanos? Yo estuve aquí no hace mucho tiempo y fui a un grupo grande de hombres finopentecostales y yo dije, ustedes están dando los testimonios incorrectos. Ustedes siempre están hablando tocante a cómo Dios los está bendiciendo a ustedes. cuántas grandes cosas ustedes tienen, cuántos cadilás ustedes posean y todo de esa índole. Eso es muy diferente en comparación a lo que fue el primer pentecostés. Ellos vendieron todo lo que ellos tenían y se lo dieron a los pobres y salieron predicando el evangelio. Hay algo mal en alguna parte. Eso es exactamente correcto. Hubo un hombre que se levantó y dijo, y hermano Bran, ese fue el error más grande que la gente alguna vez cometió. Estábamos en Jamaica. Sí, hay alguno aquí que el hermano Bonamor, sí, lo recuerda. Yo no sé si el hermano, sí, él estaba sentado allí conmigo esa noche. Yo dije, ¿me quiere decir que usted piensa que Dios comete errores? Dios no comete errores. Un hombre que es guiado por Dios. Ellos fueron guiados por Dios para hacer eso. Él dijo, entonces cuando surgió la persecución, ellos no tenían hogar al cual ir. Yo me imagino que usted piensa que eso fue un error. Yo dije, le debería dar vergüenza a usted que no sepa más tocante. Ha sido un pentecostal por tanto tiempo como usted lo ha sido y no sabe más tocante a Dios que eso. Eso es exactamente lo que Dios tuvo que hacer. Ellos entonces no tenían nada a lo cual regresar. Ellos se fueron y diseminaron el mensaje por todo el país. Dios sabe lo que él está haciendo. Eso les permitió que fueran guiados, seguro. Dios no comete errores. Somos ustedes y yo los que cometemos errores. Dios no los comete cuando ustedes se sientan guiados pero el Espíritu sigan adelante, sigan adelante, solo continúen siguiendo adelante. Aquí Abraham, él no estaba allá en Sodoma viendo cuánto él podía obtener. Él estaba allá en los campos no tenía los vestidos nuevos que la señora lo tenía y no se mantuvo al tanto con todas las modas. Sin embargo, ellos dijeron que no había una mujer en la región tan hermosa como ver a Sara. Ella era una madre y también ella amaba tanto a su esposo que ella no se apretaba sus vestidos ni salía a la calle ni se comportaba de la manera que se comportaba la moderna señora Lotti y cosas así. Ella le llamaba a su propio esposo, señor, y la Biblia dice cuyas hijas vosotras sois mientras obedezcan la palabra correcto. Allí estaba ella y los vemos allá un tiempo de pobreza el ganado venguando. Todo parecía ser, pero Abraham se estaba manteniendo en la promesa. Amén. Allí es en donde cometemos nuestro error, hermano. No son nuestras organizaciones las que cometen el error. Somos nosotros en la organización los que cometemos el error. ¿Ven? Todo está bien mientras ustedes, si ustedes permanecen en la promesa, pero cuando ustedes entran en estas cosas se empiezan a poner albidonados. Quieren actuar como el resto del mundo y esa es la razón que Dios se aparta de ella. Yo estoy mirando el rostro de uno de los más grandes historiadores que hay en los Estados Unidos y déjenme decirles a ustedes, es el hermano Paul Boyd sentado allí y déjenme decirles a ustedes una cosa, muéstrenme ustedes una porcioncita de historia en donde hubo una iglesia que entrara en una organización que no cayera y que se levantara otra vez. Encuéntrenla. Nunca se levantó, nunca se levantará. No es la voluntad de Dios. Entraremos en eso la próxima semana. Fíjense, pero miren, mientras continuamos adelante con Abraham, Abraham habitó en la tierra. Él habitó allí donde Dios le dijo que habitara y mientras él se quedó allí, Dios estaba con él. Cuando él se fue de la tierra, una maldición vino sobre él. Tan pronto como ustedes se aparten de la promesa de Dios, entonces prepárense para las dificultades. Eso es exactamente correcto. Ahora, nos damos cuenta que un día él estaba sentado allá afuera. Demos un pequeño drama para que estos niñitos aquí lo puedan captar. Ahora, yo veo a Abraham sentado en la puerta de la tienda una mañana. Había allí un gran encino enfrente de su hogar allí. Ellos reclaman que el encino todavía está allí. Lo tienen preservado. Ellos dicen, bueno, allí en donde él tenía su tienda plantada, allá en el desierto, Lot estaba allá. Qué cosa. Y me imagino que si ellos hubieran tenido tal cosa, él hubiera fumado un cigarro grande y hubiera sido alcalde de la ciudad. Ustedes saben, y la señora Lot y sus hijas y todas ellas iban a todas las exhibiciones de moda, miraban la televisión y se moldeaban tras los estilos de sus días. Pero Sara permaneció verdadera. Abraham permaneció verdadero. Ellos se quedaron con Dios. Se quedaron allí. Ahora, ¿qué sucedió? Un día, mientras Abraham estaba sentado allí, como a las once del día, me imagino, él miró que acercándose allí venían tres hombres con su ropa toda empolvada caminando allí. Ustedes saben que hay algo al respecto que ustedes pueden pasar justo al lado de la bendición de Dios sin saberlo si ustedes no han orado. Yo pienso tocante a eso, él está preparado sin oración. Hubo una mujercita irlandesa que venía de Irlanda no hace mucho tiempo y dijeron ellos que ella estaba en un barco e iba y para el momento que iban llegando a Nueva York, un gran tifón sopló a lo largo del océano y el barco estaba enviando sus señales de auxilio y solo estaba zambulléndose de lugar a lugar. Las bandas habían estado tocando, ellos habían estado tocando todo el rock and roll, que ellos pudieron y todo así y empezaron, la banda empezó a tocar, el capitán dijo todos oren, todos oren de la manera que ustedes oran en su iglesia y las bandas empezaron a tocar más cerca mi Dios de ti y todos ellos empezaron a orar. Una mujercita irlandesa empezó a caminar de una punta a la otra del piso y el capitán dijo si solo nos podemos sostener en esta tormenta por 30 minutos entraremos a la bahía y echaremos el ancla. Dijo, pero si no nos podemos sostener por 30 minutos dijo, estaremos en el fondo del mar. Esa mujercita irlandesa dijo gloria a Dios, aleluya. Así que el capitán se encaminó hacia ella y dijo, señora, ¿entendió usted lo que dije? Él dijo, yo lo entendí claramente a usted, señor. Él dijo, yo dije que en 30 minutos contando desde ahorita nosotros pudiéramos estar en el fondo del mar si no nos podemos sostener por 30 minutos en esta tormenta. Dijo, yo entendí lo que usted quiso decir. Dijo, aleluya, alabado sea Dios. Dijo, ¿por qué no ora? Ella dijo, yo ya oré, no tengo que orar más. Dijo, yo ya he orado para empezar. Bueno, dijo, ¿cómo pudiera usted decir aleluya sabiendo que usted pudiera estar en el fondo del mar? Ella dijo, señor, yo vengo de Irlanda para ver a una hija mía que vive en Nueva York. Ella dijo, yo tengo una hija en la gloria y otra en Nueva York. Si nos vamos al fondo del mar, yo veré a la que está allá arriba. Si desembarcamos, yo veré a la que está allí. Yo veré a una de ellas en 30 minutos, correcto, preparado en oración. Amén. Esa es la manera de mantenerse, preparado en oración. Estén listos para eso. Ella se iba a encontrar con una de ellas en 30 minutos. Ella sabía que sí. A ella no le importaba si era allá arriba o aquí abajo. Ella iba a ver a una de ellas en 30 minutos. Ahora, eso es bueno, eso está bien. De esa manera, la iglesia debería estar todo el tiempo preparada en oración. Abraham estaba preparado en oración, sentado allí afuera. Lot no sabía, quizás, lo que estaba sucediendo ahí en el desierto. Pero cuando Abraham miró, había algo tocante a ese hombre caminando allí, enfrente, que él reconoció que se miraba un poquito extraño. Oh, hermanos, un hombre que se miraba extraño. Él salió corriendo y si ustedes se fijan, la primera cosa que él dijo, mi, no mis señores, yo ciertamente no estoy de acuerdo con ese hermano judío que hizo esa declaración la otra noche en Triport, no mis señores, sino mi señor, S-E-N-O-R, mi, mayúscula, S-E-N-O-R. No entrarás. Ahora, si alguno de ustedes se fija en la traducción allí, Abraham lo llamó Elohim, lo invitó a que entrara, dijo, no entrarás y te sentarás, te traeré un poco de agua y te lavaré tus pies, come un bocado de pan. Y dijo, entonces tú, satisface tu deseo y luego te puedes ir a donde tú vas. Me lo puedo imaginar dándose prisa y decir, Sara, Sara, alguien está allá afuera, prepara la harina rápidamente o la harina de maíz. ¿Y cuántos han visto un cernidor? ¿Hay algunas mujeres? Bueno, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? Yo solía ver a mi mamá con ese cernidor viejo ir al barril de la harina y tenía una cosita redonda como un rallador de queso y una malla de alambre en la parte de abajo y lo metía allí y ella tenía una cuña vieja allí y con ella deshacía los terrones que se hacían cuando la harina se mojaba. ¿Han visto ustedes alguna vez hacer eso? Ustedes saben, el otro día le compré a mi esposa un molino de café, uno de esa clase con que uno mismo lo muele. Bueno, yo no lo había molido desde que yo era un muchachito. Yo, era mi deber limpiar el quinqué. Ustedes saben, tenía que una gran luna y un tecolote en el quinqué. ¿Recuerdan ustedes eso? Tenía que meter mi mano allí en el tubo del quinqué y limpiarlo. Y yo veo a Abraham correr y decir, oye, toma, amásala la harina ahorita mismo y prepárala. Haz algunos panes debajo del rescoldo. Salió y le dijo a un siervo que tomara un becerro tierno y lo preparara. Y salió y dio de comer a esos hombres. Ahora, ellos actuaron como que si ellos eran extranjeros, como que eran de otro país y ellos solo iban de paso. Y así que yo me imagino que quizás Abraham tomó el espantamoscas y salió allá. Ustedes saben, después de oscurecerse y a oye, ¿cuántos saben lo que es un espantamoscas? Ahora, sé que hay unos de Kentucky aquí. Sí, señor, yo recuerdo cuando teníamos visitantes que los sentábamos allá afuera y cogía ese espantamoscas y yo me tenía que parar allí y mi pobre brazo casi se me quebraba espantando moscas mientras mamá estaba cocinando. Yo me tenía que parar al lado de esa estufa y me limpiaba el sudor estando con ese espantamoscas. Ustedes saben, moviéndolo así para que la mosca no se acercaran en donde nosotros comíamos. Nosotros fuimos criados pobremente y así que tomábamos la mantequilla y la crema y la poníamos en la casa de la leche o mejor dicho, no en la casa de la leche sino en un lugarcito allá en el arrollito y la cubríamos con la olla de barro. Ustedes saben, y la leche hacía, la crema se ponía así de gruesa. Yo me iba desapercibido muchas veces y cogía una taza de ella cuando ella estaba tratando de guardarla. ¡Oh, qué! Estaba sabrosa. Ahora, nos damos cuenta que Abraham llevó esa comida allá afuera y la puso delante de sus hombres y ellos comieron. Ahora, Abraham tenía curiosidad de saber hacia dónde viajaban ellos porque él sabía que uno de ellos allí, ese principal, era Dios. Él sabía que era Dios. Él lo llamó Elohim. Así que ahora, ¿qué representó eso? Nos damos cuenta que dos de ellos se levantaron y fueron allá a Sodoma. Ellos iban allá para predicar y sacar a aquellos que serían llamados a salir fuera y vemos que cuando él llegó allá, y empezó a predicar que ellos no hicieron muchos milagros, sino que solo los cegaron. Eso fue la predicación del Evangelio ciega. Pero había, ahora recuerden que siempre hay tres clases en el juicio. Nos damos cuenta que la novia regresa con Cristo. Está en Daniel. Miles de millares vinieron con el anciano de Díaz. El juicio se estableció y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual era el libro de vida. ¿Ven? Las vírgenes fatuas aparecen para el juicio y el libro para el limpio fue abierto. Y él separó las ovejas de los cabritos, pero la iglesia raptada regresó con él. Jesús viene tres veces. Él vino primero a redimir a su novia. Él viene la segunda vez a arrebatarla a ella. Él viene la tercera vez con ella. Él viene a redimir a su novia, a recibir a su novia y a regresar él y su novia como rey y reina sobre la tierra para sentarse en el trono de David su padre. Y ahora, nosotros sabemos que todo el tiempo hay tres clases de gente. Nos fijamos en eso hoy en día. Habitos luteranos, metodistas, pentecostales. Está el pecador, el impío, la virgen fatua y la virgen verdadera. Siempre hay. Ahora, nos damos cuenta que estaban los sodomitas. Allí estaba Lot, la iglesia tibia. Y ahí estaba Abraham que se había separado de ellos y que estaba viviendo aparte. Ahora, la mismísima palabra iglesia significa separación. Israel era el pueblo de Dios hasta que ellos salieron al desierto y al ser llamados a salir fuera, fueron entonces la iglesia de Dios. Iglesia significa llamado a salir fuera, puestos aparte. Y Abraham era la iglesia elegida. Lot era la virgen fatua o la iglesia formal. Y luego estaba el pecador, el sodomita. Ahora, fíjense bien, el sodomita y los formales allá. Lot en su condición formal. Ahora, él era un buen hombre, sin duda. La Biblia dice que los pecados de la ciudad afligían su alma justa, pero allá estaba la iglesia elegida llamada, predestinada por Dios Abraham, llamado cuando él tenía 75 años de edad. Se le dio una promesa dejando que la prueba la asegurara. Esperen hasta que lleguemos un poquito más adelante aquí en donde él la aseguró completamente muy bien. Le dijo tocante al hijo que él iba a tener y Abraham no dudó de la promesa de Dios. No importaba cuántos dólares extra hubiera ya y cuán rico él pudiera ser en Sodoma y lo que él pudiera ser. Él se quedó con Dios, guardó la promesa. Esa es la iglesia elegida. Hay algunos de ellos en los metodistas, algunos en los bautistas, algunos en los pentecostales. La iglesia elegida será llamada a salir fuera de todos los grupos. Correcto. Esa es la que oye la voz. Cuando Jesús vino, el Señor Jesucristo, ¿por qué no lo reconocieron? Ellos no lo reconocieron hasta que ya era muy tarde. Ellos nunca conocieron que Eliseo era el profeta de Dios. Bueno, ellos enviaron a sus hijos allá para molestarlo. Le llamaron Calvo porque él perdió su cabello cuando era joven. Ellos no sabían nada. Ellos no creían que él era profeta. Seguro que ellos no lo creían. Nunca lo creen. No dijo Jesús, ustedes paredes blanqueadas, ustedes, ustedes pulen las tumbas de los profetas y ustedes son los que los pusieron allí. Miren a Jeremías, a Isaías, a cualquiera de los profetas. Ellos no lo reconocieron hasta que todo había terminado. Y cuando Juan vino, ellos no sabían lo que Jesús mismo dijo. Ese fue Elías del que se habló. Y ellos hicieron con él todo lo que quisieron hacer. Y aún los discípulos no sabían que era, que Juan era ese Elías. Y cuando vino Jesús, ellos no sabían que él era Jesús. Ellos no reconocieron que él era el Cristo. Pero aquellos que fueron ordenados a vida eterna, mis ovejas, oyen mi voz. Ellos lo reconocieron. Sigamos adelante. San Patricio, ustedes, gente católica, que lo llaman un católico. Yo quisiera que ustedes me lo pudieran probar por la historia. Él no era católico. Él protestó al obispo de Roma. Eso es exactamente correcto. Su escuela está ya en el norte de Irlanda. Él no creía en eso de que un hombre controlara. Él creía en que el Espíritu Santo controlara. Sí, señor. Él también creía en el bautismo del Espíritu Santo y en hablar en lenguas y en el poder del Espíritu San Ag... San... ¿Qué estaba tratando de decir yo? Colombo hizo la misma cosa. San Martín hizo la misma cosa. Ireneo, la misma cosa. Todos ellos creían en el poder de Dios, en sanidad divina y en el poder del Espíritu Santo. Todos esos santos de las edades tempranas. Luego, ellos tuvieron un montón de obispos que eran almidonados y que querían formar una organización. Y ellos organizaron la iglesia y conglomeraron junto el pecado y algunas supersticiones de la iglesia y formaron su organización. De eso provino la madre organización. De eso provino cada una de las demás. Lean Apocalipsis 17 y vean si no es así. La madre ramera y sus hijas eran prostitutas. ¿Qué es una ramera sino una prostituta? Es la misma cosa. ¿Cómo sucede eso? Cometiendo fornicaciones espirituales contra el padre verdadero, el esposo verdadero, tomando doctrinas hechas por el hombre y credos, tomando a la gente haciéndola formal, metiéndola en una adoración formal. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Dios busca a tales adoradores. Sí. Seguro que así es. Ahora, nos damos cuenta que Abraham, que Abraham se quedó allá. Él era elegido una iglesia llamada a salir fuera. Y recuerden, el hombre que estaba en carne humana, el hombre comió la carne de un becerro, bebió la leche de la vaca, él bebió pan y comió, mejor dicho, comió pan con mantequilla, bebió la leche de la vaca y Abraham lo llamó Dios. Miren, tomen, miren las traducciones y síganlas. Dense cuenta si eso es correcto. Elohim, Dios. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen que eso estaba representando algo, algo que queremos estar seguros que ustedes lo vean. Ahora, fíjense, entonces nos damos cuenta que cuando los dos hombres fueron allá, los predicadores fueron allá a predicar, los dos ángeles fueron allá a predicar a Sodoma, ellos nunca hicieron esto, esta cosa, esta señal, ellos fueron allá y mostraron la señal de ellos de que habían llegado para sacarlos a ellos fuera, pero no era la misma señal que recibió la iglesia elegida. La iglesia elegida recibió otra señal. Y ahora, fíjense, lo que recibió la iglesia allí del que se quedó allá con la iglesia elegida, recuerdan ustedes cuando él estaba hablando, él dijo Abraham, lo llamó por su nuevo nombre que Dios le acababa de dar, Abraham. ¿Dónde está Sara S.A.R.A.? ¿Su nuevo nombre? Bueno, él era el que se los dio a ellos, sí, alguien dijo, yo he hecho esta declaración en muchas ocasiones, me dijo, hermano Banner, ¿no cree usted que ese hombre era Dios? Yo dije, la Biblia dice que era Dios, ven, él lo era, él es el creador, él puede hacer todo lo que él quiera, él solo recogió algo de petróleo y luz cósmica y calcio y potasio y sopló en eso y entró en el cuerpo y fue allá. Eso es exactamente de la manera que lo hizo, él crió ángeles allí de la misma manera, él puede hacer la misma cosa, ¿de dónde provenimos? ¿Quién hizo la tierra? ¿En dónde consiguió él la materia para hacer la tierra? Díganme a dónde fue él y la consiguió, la mismísima tierra en la que estamos sentados es la palabra de Dios, hecha manifiesta, este púlpito es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, hecha manifiesta, Dios lo habló y él es un creador y él la hizo de cosas que no estaban aquí con qué hacerla, él la crió, él tiene un propósito, él puede crear, él puede hacer lo que él quiera hacer, él es Dios, Abraham lo llamó Dios, eso es lo que él era, Abraham debió saber, él habló con él, toda su vida había estado hablando con él, me imagino que él debía saber quién era él, seguro, le dijo, yo, yo voy a cumplir esta promesa que te hice, quién era el que le habló a él allá en el pasado, yo, yo soy él, él dijo, y fíjense, entonces, cuando él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Abraham, no Abraham, sino Abraham, y Dios, en el capítulo anterior, le acababa de dar ese nombre de Abraham, ellos no tenían periódicos y televisiones y cosas en ese día, Abraham estaba allá solo, allá, él y su esposa y su gente de sus siervos y así que Dios le había aparecido a él y le cambió su nombre y el ángel lo llamó Abraham, Dios cambió el nombre de Sarai a Sara y la llamó Sara, ¿dónde está Sara tu mujer? ¿cómo supo él que aún él estaba casado? ¿cómo supo él siendo un extranjero que su nombre era Abraham? ¿cómo supo él que él cambió su nombre de Abraham a Abraham? ¿cómo supo él que él cambió Sara a Sara? ¿y cómo? ¿o de Sarai a Sara? ¿cómo supo él estas cosas? Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti, allá atrás. Él dijo, te voy a visitar a Abraham. En otras palabras, yo te prometí que te iba a dar ese hijo y tú has creído mi palabra. Ahora, yo te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida y tú vas a tener ese bebé. Y miren, Sara, escuchando a escondidas allá atrás, ella dijo, entre sí. Ella dijo, entre sí. Ahora recuerden, dentro de su corazón tendría yo deleite, siendo yo una mujer vieja de 90 años, una abuela, una tatarabuela y mi esposo, siendo viejo, mi señor allá afuera, él está viejo, tiene 100 años de edad y yo tengo 90 años de edad y yo seré como una mujer joven otra vez. Ella pensó, eso es chistoso y se rió. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? Y no solo eso, sino que él dijo, repitió las palabras a Abraham de lo que Sara pensó en su corazón. Él dijo, dijo, ¿cómo será? Amén. Ahí lo tienen ustedes, sentado con su espalda, vuelta hacia la tienda. Entonces Sara verdaderamente se asustó. Ella vio lo que ella había hecho. ¿Por qué se rió Sara diciendo en su corazón, ¿cómo podré tener deleite con mi esposo otra vez? Pero sus palabras fueron confirmadas, él era Dios. ¿Ahora qué era eso? Ahora Jesús se refirió a esa misma cosa y él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora fíjense, ¿por qué no sales y vas a esos grandes centros importantes? No fue enviado a esos centros importantes, a la iglesia elegida. ahí es a donde fue enviado. Aquellos nunca lo van a creer. Yo lo supe estando parado aquí la noche cuando yo estaba teniendo ese discernimiento la otra noche y siento ahorita que hay muchos aquí que no creen eso. No me digan que no, yo los puedo nombrar. Correcto. No me digan que no. Correcto. Correcto. Yo sé sus enfermedades. Dios me puede decir aquí mismo sus enfermedades. Seguro que sí. Y yo lo siento. ¿Por qué están tratando de jugar el papel de un hipócrita al respecto? ¿Por qué no son lo que ustedes verdaderamente son? Una cosa tienen o ustedes tienen miedo y no los culpo. Si digiere alguna palabra contra él nunca será perdonado pero yo quiero que ustedes sepan que las escrituras no es misticismo como algunos de ustedes predicadores piensan que es. No es telepatía. Dios tenga misericordia del alma pecaminosa de ustedes. Ustedes no necesitan un púlpito. Ustedes necesitan un altar. Correcto. Enviéndense con Dios. Recuerden si digiere alguna palabra contra él nunca será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora usted dice yo no soy. No me digan quiénes son ustedes. Yo sé. Ven. Sí, señor. Así que escuchen yo solo los estoy advirtiendo. Recuerden Dios prometió que eso sucedería. Amén. Fíjense. Él dijo fíjense bien que era eso Dios en carne humana y Dios mismo se iba a representar otra vez en forma humana justo antes de la venida del Hijo del Hombre. en cuál carne en la carne de ustedes en la carne mía Dios descendiendo del cielo Dios anhelando compañerismo como la gente parece ser que hay tanta teología mental tocante a ello que ustedes fallan en captar el discernimiento del espíritu. como un hombre me estaba tratando de decir el otro día tocante a que eran tres dioses el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el Padre es una dispensación del Padre no eran tres dioses son tres oficios del mismo Padre el oficio del Padre el oficio del Hijo el oficio del Espíritu Santo el mismo Dios en cada uno ustedes no tienen que tener un concilio de Nicía para eso es Dios el mismo Dios siempre un solo Dios Él estaba en el oficio del Padre esa es la razón que Mateo dice bautízalos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses es un Dios en tres oficios Padre Hijo y Espíritu Santo tres atributos seguro que sí Él estaba en la columna de fuego como Dios Jehová Él nadie lo podía tocar a Él el pecado estaba muy lejos de Él Él no se podía acercar a ellos entonces Él vino y le hizo sombra a una virgen creó una célula de sangre en su vientre el Hijo nació Jesús con un cuerpo santo ni gentil ni judío la propia sangre de Dios y luego el gran Espíritu Santo descendió del cielo el Espíritu de Dios como en forma de una paloma descendiendo y entró en Él este es mi Hijo amado correctamente en la traducción correcta en quien tengo complacencia habitar mi Padre habita en mí pregunten a cualquier buen traductor de la Escritura y dense cuenta si no es así en el Hebreo sí Señor en quien tengo complacencia habitar Jesús dijo el Hijo no puede hacer nada de Él mismo no soy yo el que hace las obras sino mi Padre Él habita en mí Emmanuel otro Dios allá arriba y otro aquí y otro por allí eso es paganismo es un solo Dios es un solo Dios en tres oficios Dios el Padre el Todopoderoso descendió y habitó en su Hijo Jesucristo Él dio su vida tratando otra vez de tener compañerismo con su pueblo tratando de regresar nadie podía pagar el precio todos eran pecadores y su propio Hijo fue hecho pecado por nosotros para quitar nuestros pecados y eso permitiría al mismo Padre Dios en la forma del Espíritu Santo descender y habitar habitar en nosotros y obrar por medio de nosotros como Él lo hizo con su Hijo que fue criado amén ahí está la verdad para ustedes ustedes tienen un solo lado del camino aquí que dice Dios es uno como el dedo de usted es uno Él no puede ser su propio Padre los tienen aquí diciendo Él es tres dioses diferentes bueno si Él es tres dioses diferentes entonces Dios el Espíritu Santo y Dios el Padre son dos diferentes personas y entonces la Virgen concibió por el Espíritu Santo ¿cuál de ellos fue su Padre? tiene un solo Padre el Espíritu Santo y Dios son el mismo Espíritu eso es correcto entonces en eso oh no es misterioso si Él tuvo si un hombre fuera si dos fueron su Padre entonces Él de seguro es espiritualmente un hijo bastardo ven todo está enredado no tiene sentido la única cosa es que el hombre lo trató de entender con su cabeza en lugar de dejar que su corazón fuera Dios y Dios les revelara esas cosas a ellos si sólo le permitieran a Él hacerlo sí Señor Él no puede ser su propio Padre Jesús no pudiera ser el sólo Jesús Él sólo un Dios todo de esa manera Él fue creado por Dios el Padre correcto y Dios el Padre evitó en Él para que Él pudiera usar su sangre para la santificación y para que limpiará su iglesia con ese mismo Espíritu para poder vivir en su iglesia para hacer las obras y las señales y cumplir la Escritura que Él prometió en los últimos días como fue en los días de Sodoma así será en la venida del Hijo del Hombre porción sin grabar en la cinta eso es aprendiendo lo que alguien más ¿qué le dijo Jesús a Pedro? bienaventurado eres tú Simón hijo de Jonás tú nunca aprendiste esto en el seminario no te lo reveló carne y sangre sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella esa es la razón que Él le dio las llaves Él tenía la revelación es verdad revelada o las esas esas cositas sobre las que ellos disputan y ellos mismos se separan muestra que no es de Dios o ellos no se separarían de esa manera ¿por qué no se unen y sean hermanos y hermanas? permitan que el poder de Dios obre entre ustedes eso hará que todo salga bien Dios es el tutor de la iglesia el Espíritu Santo correcto ustedes no tienen que emplear toda su vida solo tratando de aprender algo así la mejor cosa que ustedes deben saber es que son salvos y ya empiecen a caminar con Dios lo que Él quiere que ustedes sepan Él se los revelará allí estaba Dios Todopoderoso hecho carne en una conmemoración en la que Él Jesús dijo todavía un poco y el mundo no me verá pero vosotros me veréis porque estoy con vosotros aún en vosotros en vosotros hasta la consumación hasta el fin del mundo Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos Él está aquí es Cristo obrando en ustedes y en mí y en el resto de nosotros tratando de juntar toda su palabra para confirmar y cumplir su palabra ¿por qué Jesús sanó a los enfermos en Mateo 12 o mejor dicho Mateo 8 creo que es Él dijo para que se cumpliese lo dicho por el profeta la palabra de Dios necesita ser cumplida esta es la hora ellos lo llaman telepatía ellos lo llamaron la misma cosa en aquel entonces un demonio Él dijo es imperdonable llamarle eso al Espíritu de Dios que está obrando una cosa como esa yo quiero que ustedes piensen tocante a eso antes que hagan sus decisiones hay un nuevo ministerio que Dios ha confirmado y nosotros sabemos que es la verdad de Dios pero de una manera u otra no funciona aquí en América obra en otros lugares miren es mayor que lo que tenemos aquí pero ven ustedes nosotros nosotros hemos renunciado nuestro día de gracia por el pecado eso es todo lo que es yo predije eso en 1956 y ha sido de esa manera desde entonces constantemente cayendo ven pero Dios si sacará a esa iglesia elegida Él está Él está obligado a hacerlo Él dijo que Él lo haría ahora miren a ese ángel con su espalda vuelta hacia la tienda que le dijo a Sara respecto a lo que ella estaba pensando si eso no es la palabra de Dios yo no lo sé la Biblia dice en Hebreos 4 que la palabra de Dios es más cortante que dos espadas de dos filos y aún disierne los pensamientos del corazón y la mente correcto disierne es la palabra de Dios y la palabra de Dios está en ustedes si ustedes permiten que esté la palabra porque Él es la palabra en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y evitó entre nosotros ven eso entonces esa misma palabra Cristo la promesa el Espíritu Santo ustedes lo llaman la tercera persona de la Trinidad eso está bien eso es lo que es Cristo el Espíritu Santo en ustedes Él estaba en una columna de fuego en una ocasión luego Él vino y se hizo carne ahora Él ha venido en la carne de ustedes que está haciendo Él Dios condescendiendo tratando de acercarse a su pueblo para que Él pueda ser amado y adorado y nosotros en la edad de la odisea lo echamos fuera Él está tocando tratando de volver a entrar yo reprendo y castigo a todos los que amo arrepiéntete Él dijo aquí estamos ese es Dios ese es Dios nuestro Padre en la forma del Espíritu Santo tratando de volver a entrar en nuestras vidas para controlarnos Él tiene que tener una iglesia para ser como dije anoche para que la piedra de corona se asiente se tiene que asentar allí perfectamente y la iglesia tiene que llegar a perfección usted dice perfección eso es lo que Él dijo pues vosotros perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto Dios tomemos una cosita tomemos un tomemos un pequeño ejemplo aquí por un momento fíjense en esto ahora como yo estaba diciendo esta mañana si una vid de uva tiene vida de uva en ella producirá uvas ahora esta columna de fuego que estaba con los hijos de Israel en el desierto cualquiera sabe que era Dios nosotros sabemos que era Dios Él le dijo a Abra mejor dicho le dijo a Moisés yo soy el que soy y yo he visto la aflicción de mi pueblo yo he ido su gemido a causa de los exactores y yo he descendido para liberarlos ahora esa era la columna de fuego en esa zarza ¿creen ustedes eso? el ángel del pacto bueno era una los guió al monte Sinaí y escribió los mandamientos aun si un animal lo tocaba tenía que ser matado ¿por qué era eso? porque no había una expiación era un animal ¿ven? cuando el antiguo testamento cuando ellos ofrecían una expiación ellos tomaban un cordelito ponían sus manos sobre él confesaban sus pecados y ellos lo desgoñaban y cuando el cordelito se estaba muriendo pataleando y balando bueno la sangre cubría las manos del adorador y luego él sentía la muerte de ese animal mientras se estiraba y moría y él sabía que ese animal estaba muriendo en su lugar pero la Biblia dice que él salía con el mismo deseo que tenía cuando él entró porque ven cuando esa célula de sangre era rota el espíritu de ese animal no podía regresar y coincidir con el espíritu humano el animal no tiene alma así que ellos no podían regresar así que por lo tanto él salía con la misma conciencia pero cuando un hombre por fe viene y pone sus manos sobre la cabeza de Jesucristo y siente su sufrimiento por sus pecados y cuando esa célula de sangre fue rota en el Calvario no únicamente la vida de un ser humano regresó sino que la vida de Dios regresó de allí y lo hace a usted un hijo y una hija de Dios fíjense bien cuando esa columna de fuego se hizo carne y habitó entre nosotros ¿de qué nos dimos cuenta la otra noche que él hizo para que ellos lo conocieran? discernió los pensamientos del corazón ellos supieron que él era ese profeta del cual habló Moisés él reclamó ser eso ellos supieron que era él de esa manera él era ahora él regresó a eso otra vez ¿sabían ustedes eso? oh no hermano Brana oh sí él sí regresó él dijo cuando él estuvo aquí en la tierra él dijo yo vengo de Dios y yo voy a Dios es correcto eso y después que murió fue sepultado y resucitó y ascendió a lo alto Saulo de Tazo iba en su camino hacia Damasco un día para echar en la cárcel a la gente que estaba adorando y de repente una gran luz resplandeció delante de él y él cayó al suelo y esa gran luz estaba tan brillante que cegó los ojos de Saulo él estuvo ciego por una temporada y él dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? él dijo ¿quién eres tú señor? él dijo yo soy Jesús había regresado a la columna de fuego otra vez y nosotros tenemos la fotografía de ella con nosotros la iglesia pentecostal ¡Aleluya! ahora ¿es el mismo espíritu? ¿es la misma columna de fuego? George J. Lacey el director del FBI de huellas y documentos ustedes él escribió allí en su documento dijo la luz tocó el lente dijo no hay psicología tocante a ello porque este ojo mecánico de la cámara no capta psicología tocó el lente tomaron otra en otro lugar la fotografiaron en Suiza y Alemania ellos querían saber si sus cámaras la tomarían vinieron con sus grandes cámaras alemanas y yo estaba parado allí yo dije seguro que sí si Dios lo permite entonces allí salí yo estaba hablando y yo dije ahora allí viene ella y ese alemán parado allí estaba tomando sus fotografías las estaba tomando y cuando las tomó mostró al Espíritu Santo descendiendo mostró cuando mostró al hombre allí con su cuello volteado al revés y yo le dije a él por el Espíritu usted está parado allí como un sacerdote pero usted no es un sacerdote usted ni siquiera es alemán yo dije usted es italiano usted es un líder de 20 mil comunistas usted se metió con un grupo usted tiene un pequeño orfanato arriba de las montañas usted no comió su desayuno porque tiene un problema en el estómago eso es así dice el Señor yo dije coma su desayuno Jesucristo lo sana y él se sentó y empezó a comer tan rápido como podía llorando y ellos tomaron la fotografía del Espíritu Santo descendiendo cuando ascendió cuando estaba ungiendo y cuando se fue allí en pleno día parado yo allí es no es psicología está usted tan alejado de Dios hermano no es psicología la cámara sabe más tocante a ello que lo que usted sabe ahora es el Espíritu Santo bueno si hace las obras de Jesucristo entonces es el mismo Espíritu que estaba en él entonces ustedes pueden descansar seguros ustedes quienes creen en Dios y creen que tienen el Espíritu Santo que ese es el mismo Espíritu Santo porque está haciendo la misma cosa que hizo cuando estaba en el verdadero Hijo de Dios cuando él viene sobre hijos e hijas por adopción hace la misma cosa que él hizo allá si yo les dijera que tengo el Espíritu de Juan Dillinger ustedes esperarían que tuviera dos pistolas grandes si yo tuviera su Espíritu si yo tuviera el Espíritu de un artista ustedes esperarían que pintara cuadros de las olas allá captar esas olas hermosas y pintarlas si yo tuviera el Espíritu de un artista yo lo pudiera hacer si yo tuviera el Espíritu de un mecánico yo pudiera escuchar su automóvil y decirle lo que estaba mal en él si yo les dijera que tengo el Espíritu de Cristo entonces haría las obras de Cristo si ustedes no me pueden creer bueno crean las obras crean que Dios lo envió si porque yo no me uno con las organizaciones y cosas ustedes no lo quieren creer entonces crean las mismísimas obras y sean salvos correcto yo sé que es duro yo no sé por qué yo lo digo pero se tiene que decir en alguna parte tiene que ser la verdad se tiene que dar a conocer en el día del juicio yo los encontraré ustedes allá en el nombre del Señor Jesús Él todavía confirmará que es la verdad porque está en su Biblia y cielos y terra pasarán pero mi palabra no pasará amén regresen a Dios ese es el llamado regresen a Dios otra vez Abraham lo llamó Elohim volvió su espalda les muestra a ustedes lo que Dios hizo en aquel entonces porque Abraham reconoció que ese era Dios en carne humana habitando allí mismo con Él hablando con Él Jesús dijo en otras palabras Él dijo ¿saben ustedes lo que el ángel del Señor hizo allá en Sodoma? miren lo que los sodomitas estaban haciendo ellos estaban comprando y edificando oh hermanos contratistas por todo el país edificando ¿han visto ustedes alguna vez un tiempo como este? yo ya ni siquiera pudiera cazar conejos en donde yo vivo todo es proyectos de construcción de casas en donde estaban las granjas yo no sé lo que vamos a hacer para comer ven edificando edificando eso es exactamente lo que dijo Jesús que sucedería lo dijo Él se estaban casando y dándose en casamiento como en los días de Noé miren a Reno Nevada y miren aquí le convendría más a esta nación si tuviera si tuviera vale más que no diga eso muy bien pero de todas maneras le convendría más tener tres o cuatro esposas que yo preferiría pararme delante de Dios y estar casado con tres mujeres o casado con cinco mujeres paradas a mi lado que pararme allá con una sola esposa y saliendo con la mujer de otro hombre sí señor yo tendría mejor oportunidad delante de Dios ustedes no pueden forzar a los pecadores que tomen una obligación de un cristiano y la cumplan ellos no la pueden cumplir hasta que nazcan de nuevo correcto estamos muy lejos de ser una nación cristiana ¿cómo podemos abrir cada licorería que está en la esquina contrabandeando licor y hacer las cosas de la manera que las hacemos y luego llamarlo nosotros mismos cristianos eso no es ser cristiano igual que una puerca no sabe tocar ante una silla para montar de lado bueno ustedes no pueden llamar a eso cristianismo nosotros no somos una nación cristiana no señor hay cristianos en esta nación pero no es una nación cristiana yo le doy gracias a Dios por los cristianos que hay aquí no todo el que me dice señor señor harán entrarán sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es el que entra que beneficio es estar a medias que beneficio es tener una iglesia tibia o es caliente o es fría no reclamen el pentecostés a menos que ustedes vivan el pentecostés no brinquen más alto de lo que viven correcto es una vergüenza causa de sonra sobre el resto de ellos no es tanto las licorerías las que están dañando el incrédulo son esas personas que reclaman tener algo y actúan como el mundo esa es la piedra de tropiezo una iglesia que se supone estar en fuego por Dios y yendo por donde quiera llamando al mismísimo espíritu de Dios que viene diciendo que es es místico que es telepatía que es todo esto eso o lo otro porque no pertenecemos a la organización de ellos se deberían de avergonzar Dios tenga misericordia de sus almas pecaminosas ustedes se encontrarán con eso en el día del juicio y tal vez antes que ustedes lleguen al juicio correcto porque Dios lo prometió oh estamos en un tiempo terrible amigos oh el mundo se está hundiendo la nación se está muriendo naciones confusas Israel despertando son señales que el profeta habló los días gentiles contados han sido la eternidad pronto será la redención cerca está la humanidad oh estamos en un tiempo terrible amigos oh el mundo se está hundiendo la nación se está muriendo naciones confusas Israel despertando son señales que el profeta habló los días gentiles contados han sido la eternidad pronto será la redención cerca está la humanidad teme ya clama por su espíritu y se lleno de él la redención cerca está oh que día en el que estamos viviendo que si Pablo que si Pablo estuviera viviendo en este día que si San Pedro estuviera viviendo en este día y viera los pentecostales en esta condición él los sacudiría de seguro lo haría porque él tenía el espíritu santo en él él de seguro lo haría ahora fíjense yo quiero mostrar lo que Dios prometió a esos vencedores lo que Dios hizo por esos vencedores solo tengo 15 minutos para despedir a tiempo veamos lo que Dios hizo allá cuando Abraham lo reconoció y dijo si ese es Dios lo llamó Elohim mi señor no mis señores sino mi señor mi señor él dijo mayúscula S E N O R fíjense lo que él lo llamó y cuando él lo reconoció a él y supo quien era él pidió misericordia por un cierto número de gente un cierto número de gente y finalmente él llegó de 50 a 10 todavía no los podía hallar en Sodoma o él hubiera perdonado a la ciudad pero él ni siquiera los podía hallar en toda la iglesia allá no halló 5 o mejor dicho 10 personas honestas él únicamente sacó a 3 sacó a 4 pero una de ellas miró hacia atrás su esposa ella no quería dejar sus cosas finas de Hollywood y su lugar hermoso ustedes saben y ella se convirtió en un pilar de sal no miran hacia atrás el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de arar así es en esta iglesia hermano ustedes pusieron sus manos en el arado y ustedes mismos se llamaron pentecostales llenos con el Espíritu Santo paren de mirar al mundo y de actuar como el mundo y de pulirse ustedes mismos como el mundo y toda esa clase de cosas y teniendo cosas mundanas y quedarse en casa mirando la televisión en lugar de asistir a la reunión de oración mientras los pecadores están viniendo al altar nada mueve a ninguno a venir con ellos ya no están interesados permítanme darles una pequeña advertencia en Ezequiel el capítulo 9 la Biblia dice que le dijo al que marcaba con el Espíritu Santo pasa por el medio de la ciudad por el medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella ¿cuántos alguna vez lo leyeron? seguro no pongas señal en nadie más sino a ellos cuéntenlos en sus dedos y enséñenmelos ¿cuánta gente pudiera señalar a cualquiera de ustedes en este edificio que gime y clama día y noche por las abominaciones que se hacen en esta ciudad? yo no veo un solo dedo pon una señal en la frente únicamente a aquellos que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la ciudad muchos de ellos aún tienen miedo de predicar contra ello muchos de ellos están temerosos Dios da a los hombres con espinazo en lugar de un hueso de pechuga de pollo sí señor danos a otro Juan el Bautista envíelo úngelo con el Espíritu Santo que no se detenga en decir algo sino que se quede con la palabra y si él se queda con la palabra que no tenga temor Dios respaldará su palabra yo he estado en toda clase de lugares difíciles en donde se levantaron demonios y todo lo demás yo los he visto ser cegados tumbados y todo lo demás no teman quédense allí con la palabra y observen lo que Dios hace solo estén seguros que ustedes están bien con Dios quédense con esa palabra y observen lo que sucede si el hermano Argan Bright estuviera sentado cerca él les pudiera contar la historia yo estaba pensando ahorita de cómo había 15 hechiceros en un lado y 15 en el otro lado y llamaron una tormenta para que derrumbara la tienda en Suiza o mejor dicho creo que fue en Francia en Alemania iban a derrumbar la tienda nos dijeron que ellos lo iban a hacer y se sentaron allí y cortaron esas plumas y empezaron a hacer maniobras Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo tres palabras elevadas ellos reclamaban y todo así y ahí llegó la tormenta el hermano Argan Bright les dirá lo mismo había decenas de millares de gente en la tienda que se movía para arriba y para abajo yo dije ore hermano Argan Bright yo dije hermano Loster no interprete eso yo dije Padre Celestial yo me bajé de ese avión aquí en el nombre de Jesucristo porque tú me enviaste aquí tú prometiste que tú me cuidarías ¿qué puedo hacer yo en un caso como este? yo reprendo a esta tormenta en el nombre de Jesucristo en una fracción de segundo esa tormenta se dividió por encima de la tienda y se retiró los truenos se empezaron a retirar de esa manera y miles corrieron al altar para ser salvos y los brujos fueron derrotados ese hombre sentado en la reunión tratando de echarme uno de esos encantamientos para hacerme ladrar como un perro para exhibirse allí él no sabía estaba sentado allí y continuaba sintiendo ese espíritu raro yo pensé no me gustaría reprender eso porque él es amigo de alguien Jesús dijo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro no sea que le arrancáis la cizaña arranquéis también con ella el trigo y yo continué y él continuó después de un rato el Espíritu Santo me continuó hablando y yo me di la vuelta y dije tú engañador ¿por qué viniste a la reunión al servicio de Dios para tratar de engañar a alguien? y él continuaba mirando para todos lados como si no le estuviera yo dije su nombre yo dije porque tú hiciste eso al Espíritu de Dios alguien te va a sacar de aquí cargando y él todavía está paralizado me escribió una carta y decía ¿qué debo hacer? yo dije arrepiéntase dijo ven quita esto de mí yo dije yo no tengo nada yo no tuve nada que ver con el hecho de que eso vino sobre usted se lo ocasionó usted mismo la Biblia dice mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra demolido de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar que hacer tropezar al ungido de Dios correcto nosotros hemos perdido nuestro temor a Dios el respeto para los cristianos oh como deberíamos regresar a Dios fíjense bien lo que Dios le mostró a Abraham aquí porque él creyó la palabra fíjense bien lo que sucedió ¿qué le hizo él a Sara? ¿saben ustedes lo que él le hizo a Sara y a Abraham mostrando lo que él le va a hacer a toda la simiente de Sara y de Abraham lo que él le va a hacer a la simiente de Abraham ¿saben ustedes lo que él le hizo? fíjense bien lo que ellos hicieron inmediatamente después de eso ellos tomaron un viaje largo desde donde estaban acampados allí cerca de Sodoma hasta Gerard allá en la tierra de los filisteos como unas 300 millas esa es una caminata bastante larga para un hombre anciano de 100 años de edad y para una abuela con un chal sobre sus hombros yendo de esa manera en una caminata de 300 millas no fue de esa manera él los cambió de nuevo a un hombre joven y a una mujer joven yo lo puedo probar él sí los cambió y esa es una promesa para toda su simiente que tomará su palabra y se aferrará a ella de esa manera él cambió a Sara de nuevo a una mujer joven para que así ella pudiera tener ese bebé ahora yo quiero decir algo ahora ustedes escuchen a su doctor yo soy su hermano ahora mire si ella estaba tan anciana así él hubiera tenido que fortalecer su corazón o ella no hubiera podido entrar en parto una mujer de 90 años de edad correcto él hubiera tenido que parchear su corazón las venas de sus pechos se habían secado ellas no tenían las mujeres no fumaban cigarrillos en aquellos días así que ellas criaban a sus bebés con sus pechos ven ustedes y no les daban leche de vaca así que ellas 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 tenían que alimentarlos a través de sus pechos y las venas de la leche se habían secado solo miren en qué condición estaba él lo hubiera tenido que parchear Dios no parchea él lo hace de nuevo sí yo puedo ver a Sara volverse de nuevo una mujer encantadora como de unos 25 años de edad yo puedo ver a Abraham como de 25 o 30 años de edad yo puedo oír a Sara decir una mañana despertar y decir cariño sabes que esa joroba se está desapareciendo de tus hombros yo lo puedo oír a él decir cariño esos ojos hermosos cafés que tenías regresaron y el color de tu cabello ha regresado otra vez oh hermano sí ahora ustedes dicen mire hermano Branham espera un momento espera un momento ven la Biblia es una historia de amor para el creyente ahora cuando yo voy a ultramar y la señora Branham me escribe una carta y ella dice querido Billy estoy sentado aquí esta noche tuve que acostar a los niños acabo de terminar de orar por ti yo sé que Dios te está bendiciendo ven eso es lo que ella está diciendo pero yo estoy leyendo entre líneas yo la amo ven yo sé de lo que ella está hablando ella no me dice todo al respecto pero por supuesto yo lo sé de todas maneras de la manera que lo está escribiendo bueno de esa manera ustedes leen la Biblia entre líneas Dios tiene esa es la razón que él lo escondió de los ojos de los sabios y entendidos esos que dicen yo tengo un PHD un DDD saben ustedes lo que significa DDD perro muerto así que déjeme decirle hermano lo que nosotros no necesitamos eso hoy nosotros no necesitamos alguna teología sino rodillología eso es lo que necesitamos sí bueno la Biblia lo llama perro tonto así que es igual de peor ven ustedes dijo que ellos eran perros tontos ahora fíjense ahí estaba él yo tengo esto y yo tengo eso bueno eso está muy bien yo quiero tener a Jesús ellos percibieron que Pedro y Juan eran del vulgo y sin letras pero reconocían que habían estado con Jesús ninguno de ellos podía firmar su nombre ni nada pero ellos reconocían que habían estado con Jesús eso es lo que tenemos que hacer saber que ellos han estado con Jesús ahora cuando usted lee la Biblia él lo ha escondido de los ojos de los sabios y entendidos y lo revela a niños que quieren aprender así que cuando ustedes lean esto aquí fíjense bien lo que sucedió para mostrarles que eso es lo que él hizo la primera cosa ahora ustedes dicen oh hermano Blana ellos solo estaban no la Biblia dice que ellos estaban bien entrados en años correcto bien entrados en años ahora mi hermano legalista yo no lo quiero pinchar a usted muy fuerte pero yo quiero que usted sepa que yo yo todavía puedo pinchar un poquito con la palabra ven no lo quiero lastimar pero yo quiero que usted se fije bien lo que sucedió él se va allá a Gerard y cuando llega allá yo voy a tomar su punto de vista ahí viene la abuelita caminando casi de 100 años de edad con un gorrito para el polvo y un pequeño chal ustedes saben cojeando y usted sabe que Abimelec allá en Gerard él era el rey y él andaba buscando una esposa y estaban todas esas hermosas mujeres filisteas pero cuando él vio a la abuelita él dijo esa es la que yo he estado esperando oh Abraham dijo mira tú muestra tu bondad para mí tú di que eres mi hermana lo cual si lo era dijo tú di que eres mi hermana porque ven en aquellos días yo pudiera poner una idea aquí si el predicador lo quiere predicar en alguna ocasión él lo pudiera llevar por toda la Biblia recuerden que los hombres solían tener tantas esposas como podían sustentar pero ninguna mujer podía tener dos esposos vivos al mismo tiempo David tuvo 500 esposas pero ninguna de ellas tuvo otro esposo vale más que me detenga ahorita mismo ven muy bien si ellos únicamente supieran la verdad de eso despedazaría estas iglesias completamente correcto ahora fíjese lo que sucedería si ustedes solo llegaran al punto donde Dios les pudiera revelar algunas cosas a ustedes del espíritu ahora fíjense mira él dijo mira me matarán y salvarán tu vida pues mientras él estaba casado con ella dijo tú di que eres mi hermana y eso me salvará ahora ahí estaba Abraham yendo allí y ahí estaba Sara la abuelita ustedes saben caminando y Abimelech dijo oh es una belleza esa es la que yo quiero una abuela no eso suena necio ¿no es así? ven no lo era ella era una mujer hermosa seguro ella estaba joven otra vez oh no se preocupe madre un día va a venir eso fíjese bien papá solo sea la simiente de Abraham tenga esa fe eso es lo que se necesita nosotros estando muertos en Cristo somos simiente de Abraham pero ustedes tienen que estar muertos en Cristo revestidos de Cristo el Espíritu Santo en ustedes es la simiente de Abraham y él los resucitará otra vez la vejez no significará nada yo le pregunté a un científico no hace mucho yo dije le pido que me diga algo es verdad que cada vez que yo como yo soy formado del polvo de la tierra y cada vez que como comida yo renuevo mi vida él dijo eso es correcto forma vasos sanguíneos y la sangre usted obtiene sangre nueva de su comida y dijo eso produce vida nueva yo dije usted sabe cuando yo tenía 16 años de edad yo comía la misma comida que yo como ahora y yo dije cada vez que yo comía me ponía más grande y fuerte ahora no importa cuánto yo coma me estoy envejeciendo y debilitando si yo estoy renovando mi vida ¿dónde está? ¿qué es lo que le está sucediendo? dígame yo tengo un jarro de agua y un vaso de agua puesto aquí y yo empiezo a verter agua de este jarro grande en este vaso y se empieza a llenar y llega a la mitad y yo empiezo a verter más rápido y sigue vaciándose todo el tiempo pruébeme eso científicamente no lo puedo probar yo lo puedo probar por la Biblia es una cita ¿correcto? eso es correcto yo la tiene señalada cuando los vi a ustedes y a la madre en edad correcta cuando ustedes eran jóvenes y casados y felices ¿lo recuerda usted papá? antes que los hijos llegaran usted pensaba que ella era la mujer más hermosa que alguna vez usted había mirado oh que cosa usted pensaba que ella era una belleza y como ella lo admiraba a usted parado allí con esos hombros derechos después de un tiempo usted la miró y dijo cariño te están saliendo arrugas alrededor de sus ojos hermosos sí cariño a ti también te está saliendo cabello blanco y tu cabello arriba se te está cayendo ¿qué es lo que pasa? ven la muerte se está asentando los va a arrinconar algún día pero escuchen en la resurrección no habrá una sola cosa que simbolice muerte seremos nuevos aleluya yo tengo como unos cuatro o cinco cabellos que me han quedado arriba y yo me los estaba peinando hace unos cuantos días o hace tiempo peinándomelos y mi esposa dijo Billy ¿sabes qué? casi estás calvo cariño yo dije pero no he perdido ni uno de ellos ella dijo te pido que me digas en donde están yo dije espera un momento querida ven aquí yo dije tú dime en donde estaban antes que yo los tuviera ellos tuvieron que venir de alguna parte dime en donde estaban antes que yo los tuviera y te diré en donde me están esperando para que vaya a ellos aleluya mi Dios es el Dios de Abraham amén todo cabello de la cabeza de ustedes está contado todas las arrugas desaparecerán la vejez pasará oh gloria a Dios y seremos una nueva criatura para siempre parados en el esplendor de la juventud y felicidad amén ese es nuestro Dios oh yo seré una quizás solo seré una cucharada de polvo pero él me llamará algún día ven Billy yo diré aquí estoy señor aquí estoy padre sí señor él nunca vendrá y dirá mira señor Branham Carlos tú y ella den a luz a William otra vez porque él era uno de mis siervos no no él solo hablará y yo le contestaré amén aleluya aleluya significa alabado sea nuestro Dios y yo pienso que él es digno de toda alabanza alguien me dijo no hace mucho ella dijo una mujer que pertenecía a otra iglesia denominacional ella dijo hermano Branham únicamente hay una sola cosa que yo encuentro mal en su ministerio yo dije que es eso dijo usted hace mucho alarde de Jesús yo dije que yo que dijo usted hace mucho alarde usted lo hace a él divino yo dije él sí era divino y ella dijo oh él era un profeta yo dije él era más que un profeta él era el Dios de los profetas correcto oh ella dijo ustedes saben de qué religión estoy hablando yo no quiero lastimar su sentimiento en la mujer era de la ciencia cristiana ven pues muchos de ellos vienen a la reunión y son sanados eso está bien ella dijo bueno él era él era un buen hombre yo creo que él era un profeta yo dije o él era Dios o él era el engañador más grande que el mundo alguna vez tuvo él era Dios mismo y ella dijo yo le probaré por su propia Biblia usted dijo que era un fundamentalista yo le probaré por su propia Biblia que él no era nada más que un hombre yo dije pruébelo y ella dijo San Juan el capítulo 11 cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro la Biblia dice que él lloró eso prueba que él era un ser humano como usted lo es y yo dije ¿es esa su escritura? ella dijo sí yo dije hermana eso es más raro que el caldo que fue hecho de la sombra de una gallina que se murió de hambre yo dije eso nunca se pudiera sostener ella dijo ¿qué quieres decir con eso? yo dije él lloró como un hombre correcto yendo hacia la tumba pero cuando él le enderezó sus pequeños hombros caídos y los enderezó y dijo Lázaro sal fuera y un hombre que había estado muerto ya cuatro días se puso de pie y vivió otra vez para eso se necesitó más que un hombre sí señor era Dios yo soy la resurrección y la vida dice Dios no un hombre no un profeta sino Dios eso es lo que él era yo soy la resurrección y la vida dice Dios el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá dijo ¿crees tú esto? y ella dijo sí señor yo creo eso es algo tiene que pasar no un hombre sino Dios ahora sigamos a Abraham así que Sara Abimelech dijo ¿sabes qué? ahí está esa hermosa mujer hebrea dijo ¿es ese tu marido? no es mi hermano él dijo correcto esa es esa esa es mi hermana lo cual ella sí lo era era su media hermana bueno así que él dijo bueno me la llevaré al palacio y yo ella va a ser mi esposa y yo te daré a ti muchas cosas ¿ves? muy bien así que él se la llevó allá y si pudieran ustedes imaginar a un hombre hacer una cosa como esa así que él fue allá y ¿ven por qué? ¿por qué? ¿por qué lo hizo él? ¿por qué se comprometió? él estaba fuera de la promesa él se había ido allá a Gerard esa es la razón que ustedes mujeres se cortan su cabello y usan maquillaje y ustedes hombres fuman cigarrillos y se comportan de la manera que ustedes lo hacen ustedes se salen de la promesa y todavía permanecen siendo diáconos y miembros y lo demás como estos bautistas previterianos metodistas pentecostales y los demás ustedes sencillamente se salen de la promesa eso es todo el diablo los empujó y él quédense aquí en donde ustedes pertenecen preparados en oración eso es correcto ustedes permiten que el diablo les hable y lo escuchan a él ahora allí estaba él sentado allá como un cobardito mañoso sentado yo me perdone por hablar de su profeta de esa manera pero estoy tratando de traer un punto aquí ahora fijémonos bien Abimelech fue allá y yo me imagino que esa noche después que él se bañó y se puso sus pijamas y dijo sus oraciones y extendió los dedos de sus pies así dijo oh finalmente encontré la que quería acostado en la cama dijo mañana me casaré con esa hermosa mujer hebrea ellos la tenían toda decorada con aretes y toda esa clase de cosas ustedes saben oh cuan hermosa ella se mira mañana me casaré con ella y mientras él estaba acostado ahí en la cama el señor dijo he aquí muerto eres ese hermano bueno y santo pero él le dijo he aquí muerto eres dijo esa mujer es esposa de otro hombre bueno él dijo señor tú conoces la integridad de mi corazón no no me dijo ella es mi hermano sí yo sé y no me dijo él mi hermana es sí yo sé esa es la razón que te detuve de pecar contra mí ahora su marido es mi profeta amén ahora si ustedes quieren ver gracia miren esto allá estaba él después de haber mentido tocante a su esposa pero su marido es mi profeta yo no iré tus oraciones tú devuélvela y deja que él ore por ti y entonces yo te sanaré oh aleluya oh hermanos lo pueden ver la simiente de Abraham anclada en Jesús su marido es mi profeta ahí lo tienen devuélvela a él y dale una ofrenda y deja que ore por ti porque él había cerrado toda matriz correcto la nación hubiera muerto allí mismo y no hubiera habido más de ella pero él estaba dispuesto él era un buen hombre él fue y devolvió la esposa y la restauró y Dios lo bendijo a él y bendijo a Abraham luego él inició el regreso a su tierra natal él regresó al lugar en donde el ángel lo encontró y le mostró la señal volteando su espalda ese mismo Dios vive esta noche yo no voy a tener tiempo para comentar sobre este otro lo tomaré mañana en la escuela dominical este último pequeño comentario aquí yo tengo el yo tengo el 21 el 20 todavía la última porción del capítulo 20 y 21 con algunas otras escrituras que me gustaría usar miren tomaré eso mañana en la escuela dominical como él lo lleva arriba del monte y llega a ser Jehová Jiré oh hermano el ángel del Señor está aquí esta noche él es Jehová Dios en la carne de ustedes él es Jehová Dios en mi carne ese mismo Dios nunca muere él es igual de real la cosa es que la gente no lo reconoce a él ellos no lo y cuando él viene ellos dicen bueno está muy bueno me supongo se mira bien ajá me parece que es correcto oh hermano si toda palabra en esa biblia no es la verdad no es la palabra de Dios no es la palabra de Dios si no es verdad pero si es entonces es si la si Dios confirma su palabra entonces es verdad amén Dios cumple su palabra ¿no creen ustedes eso? él está aquí él está aquí yo digo eso en el nombre del Señor ¿piensan ustedes que él está aquí? miren él puede usar mi carne lo mismo que él pudo criar una porque él me crió de todas maneras él puede usar la carne de ustedes él los crió a ustedes y los formó ¿no creen ustedes eso? ahora si ustedes solo abren su corazón y se hacen a un lado él entrará y los podrá usar él es el mismo Dios él da las mismas señales amén ¿lo creen ustedes? acudan a él permítanme voltear mi espalda oren por algo que está mal en ustedes oh eso es un desafío sí señor aquí está un hombre delante de mí él está allá permítanme ver ahora ¿dónde está él? sentado allá atrás con el nudo de la corbata flojo trae puesto un traje claro cabello ralo arriba sufriendo de problema de corazón el hombre con el traje que parece ser gris sentado allí mirándome directamente usted está borando señor permite que él me toque ¿es eso correcto? levante su mano si eso es correcto entonces si el mismo ángel me puede decir lo que él estaba diciendo en su corazón ¿por qué entonces no es el mismo Dios? su problema de corazón se terminó hermano se puede ir a casa y sea sano amén por casualidad no tiene tarjeta de oración tiene usted no tiene una tarjeta de oración no la necesita ¿ven lo que quiero decir? él ven él apenas está reaccionando yo miré para todos lados yo lo vi allá atrás con ese cabello ralo y miré y pensé ¿dónde está él? y miré allá atrás y ahí estaba él él estaba sentado allí el hombre solo yo nunca lo he visto en mi vida si somos desconocidos levante su mano señor ¿fue correcta toda palabra que fue dicha? ¿fue eso? ¿lo que usted estaba pensando? ¿lo que usted estaba haciendo? ahí lo tienen entonces ¿qué dijo él? cuando él ese hombre sentado allá Dios en su carne en la carne de ese hombre dijo ¿por qué dijo Sara en su corazón que no puede suceder? entonces el mismo ángel viene aquí y dice ¿por qué? usted dijo que iba a suceder permite que él me toque amén oh ¿por qué su corazón se ha engrosado tanto? amén solo tengan fe ¿no lo ven ustedes amigos? ¿pueden ustedes despertar gente pentecostal? ¿por qué no se muerden su conciencia? ¿por qué no se payezca en su alma? amén ahora está sucediendo por donde quiera oh Jehová jire el Señor es capaz de proveer para sí mismo un sacrificio amén tengan fe ¿qué piensa usted hermano? me imagino me imagino que usted quizás piensa que soy tosco yo no lo soy yo soy su hermano yo soy su hermano correcto hermano yo lo amo yo comprendo que estoy en una iglesia denominacional aquí la asamblea de Dios uno de mis más grandes patrocinadores mis hermanos pero lo que me disgusta es verlos ponerse fríos y enfriándose yo no estoy en contra de esa organización yo no estoy en contra de los hermanos unitarios allá o los metodistas o los bautistas yo digo la misma cosa donde quiera pero lo que estoy tratando de decir es sacudan ustedes mismos hermanos aparten sus ojos de estas cosas miren esperen un momento una mujer apareció aquí delante de mí alguien orando neuritis los ojos la mujer tiene puesto un vestido rojo ella está sentada allí cree usted que la sanará señorita Curry entonces si usted cree con todo su corazón Dios la hará saludable si eso es correcto levante su mano muy bien ahí lo tienen yo los desafío a ustedes que lo crean que es el mismo señor Dios Todopoderoso que está aquí habitando en carne humana aleluya aleluya oh que cosa su espíritu está sobre todo el edificio donde está esa mujer a la que le habló donde está ella es era usted señorita la mujer a la que le habló ahorita donde está oh aquí está esta señorita si muy bien acepta usted su sanidad ahora yo no la conozco yo nunca la he visto en mi vida no sé nada tocante usted pero esas cosas son verdad no lo son ahí lo tienen muy bien muy bien ven yo nunca la he visto a ella aquí están mis manos levantadas delante de Dios ven lo que él hace oh hermano hermana si ustedes tan solo se apartaran de su concha se salieran de ella salganse postrense delante de Dios y digan señor Dios nada en mis manos traigo simplemente a tu cruz me aferro correcto yo le alabaré yo le alabaré alabaré al cordero inmolado por los pecadores todo el mundo dele gloria pues su sangre alabado toda mancha yo le alabaré yo le alabaré yo le alabaré alabaré al cordero inmolado por los pecadores todo el mundo dele gloria pues su sangre alabaré 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 toda mancha yo le amo yo oh hermanos adónenle el mensaje severo y cortante ha terminado ahora adoremosle a él él a mí me amó no lo aman a él no es él maravilloso compró mi salvación allá en la cruz allá en la cruz yo le alabaré no se sienten todos restregados ahora yo le alabaré 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 al cordero inmolado por los pecadores todo el mundo dele gloria pues su sangre pues su sangre ha alabado toda mancha oh no no les hace eso algo a ustedes es espíritu cortante yendo por el edificio cortando circuncidando qué significa la palabra circuncidar cortar la carne que sobra la iglesia tiene mucha carne que le sobra la espada de Dios la corta entonces cuando se nos corta nos sentimos todos circuncidados y limpios Pablo dijo cuando adoro adoro en el espíritu yo le alabaré yo le alabaré alabaré al cordero inmolado por los pecadores todo el mundo dele gloria pues su sangre ha alabado toda mancha oh no es maravilloso hay un pecador aquí que sabe que cuando Dios hace una promesa que Dios cumple su promesa Dios habla aquí y cualquier hombre que predique la palabra de Dios Dios respaldará su palabra miren ustedes no tienen que suponer al respecto él está vivo él está aquí ahora lo quieran ustedes a él como su salvador vengan al altar si lo quieren mientras cantamos otra vez yo le alabaré alabaré al cordero inmolado por los pecadores muy bien vendrán al altar yo le alabaré yo le alabaré alabaré al cordero inmolado por los pecadores todo el mundo dele gloria pues su sangre ha alabado toda mancha oh maravilloso que sucedería en la india si ese llamamiento al altar se hubiera hecho así ustedes se hubieran tenido que mover hacia atrás porque ellos los hubieran atropellado miles hubieran llegado al altar ellos lo aman a él cuando ellos ven a Dios no algo muerto no a un Dios que es un Dios histórico sino a un Dios que es un Dios de hoy día un Dios que de la historia al mismo se hace y predicaré esta semana que sigue el Dios de la historia levantándose en la escena vean si él es un Dios histórico o si él no es el mismo Dios hoy día amén yo lo amo ustedes no mi fe espera en ti cordero quien por mí fuiste a la cruz escucha mi oración dame tu bendición llene mi corazón llene mi corazón tu santa luz a ruda lid iré y pruebas hallaré mi guía llene mi corazón 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 Te alabaré. ¿No vendrá alguien más al altar mientras estos están aquí, estas almas penitentes, clamando? Mi fe espera en ti. Cordero. Venga, amigo pecador. Usted nunca estará más cerca. Fuiste a la cruz. ¿Qué del cristiano tibio? ¿Por qué no viene y ora también? Escucha mi oración. Dame tu bendición. Llene mi corazón. Tu santa luz. ¿No vendrán ustedes? Vengan dulcemente, humildemente a la cruz. Dios bendiga a los que vienen. Levántense y vengan alrededor del altar. Tengamos un momento de oración. ¿Por qué no vienen aquellos que se sienten un poco desalentados en el espíritu? Venga, hermana querida. La veo que viene del balcón. Venga, tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, eme aquí, eso es. Ahora la frialdad se romperá. Tal como soy, sin más decir. Que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, Queme aquí, tal como soy, sin demorar del mal, queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar. Bendito Cristo, eme aquí. Ahora todos ustedes inclinen sus rostros, levanten sus manos a Dios y empiecen a orar. Oren ustedes mismos, arrodíllense y empiecen a orar, eso es. Bendito Cristo, Bendito Cristo, Bendito Cristo, Bendito Cristo, Bendito Cristo, Bendito Cristo,